Este es Takimichi, un chico re inútil que veía la tele en su día libre Y se entera por la televisión que su única novia que tuvo en secundaria falleció En un accidente donde un camión atraviesa un festival La chica era llamada Hinata Pero él sigue su vida normal Trabajando en una tienda donde venden mangas Y al acabar su turno quiere volver a la casa Mara está haciendo el tren donde piensa que tiene una miserable vida Y de repente uno le empuja a las vías del tren Y como venía el tren, lo mató Bueno, bueno, al parecer viajó al pasado Exactamente en su época en secundaria Y que su último pensamiento fue de Hinata Muy loco, ¿no? Y en esa época era un malote, delincuente, maleante Y por eso tuvo novia al cabrón Se puso bastante nostálgico a ver a sus amigos Que son Makoto, Kazuchi, Achushi y Takuya Bueno, algo así Pero una vez que se da cuenta que ha viajado al pasado Se avergüenza de sí mismo Literalmente de lo patético que era Y eso que era es un mejor momento, ¿eh? Por cierto, les tocaba pelear contra unos de secundaria de otra escuela Y el prota se acojona bastante Ya que pasó más de 10 años sin pelear Y obviamente también tiene mentalidad de adulto Y le parece bastante mal pelearse Pero eso ya no importa Ya que llegaron los de tercero para pelearse contra ellos Ya que supuestamente los de secundaria se fueron de excursión Y les meten una verdadera paliza Y todo esto lo recordaba el prota Porque obviamente ya lo vivió Y a partir de ahora se convierten en sus sirvientes Y también esto lo recordaba el prota Como hizo de sirvientes, se graduó Y empezó a vivir solo para ganarse la vida Pero bueno Al acabar de deprimirse deja a sus amigos Para ir a ver a su novia Hinata Y obviamente llora de la emoción Y también vemos como es sobreprotectora Y el prota se va Y bueno, al ir al parque para relajarse un poco Unos muchachos le hacían bullying a un chico Y como hacían bastante ruido El prota les dio una paliza Y por si fuera casualidad El chico era el hermano pequeño de Hinata Y no sé por qué el prota le dice Que él y su hermana morirán Sí, él también morirá en 12 años Y el chico lo comprende Así que se recuerda la fecha y el año Para proteger a su hermana Y hace una cuerda apretándose las manos Y al parecer el prota volvió al presente Ya que realmente no murió Ya que lo salvó el hermano de Hinata O sea que finalmente el hermano no falleció Ya que lo salvó el prota Al decirle eso hace 12 años Pero Hinata igualmente falleció Así que el hermano le pide ayuda al prota Así que le lleva a su estudio Ya que es un detective de policía Y le dice que el prota puede viajar por el tiempo Y que seguramente pueda volver a hacerlo Le cuentan un par de cosas que tenía que saber Aunque el prota se muere de sueño Y al final solo le dice Que tiene que evitar que estas dos personas se conozcan Al prota no le gustaba la idea Ya que los dos eran jefes de bandas Y actualmente en el presente son bandas bastante peligrosas Y probablemente son los causantes de la muerte de Hinata Así que otra vez se dan la mano Ya que es el detonante Para que el prota pueda viajar al pasado y al presente Y aparece en medio de un combate Que pierde dejándole cava por un golpe Y como habían apuestas por el medio Le dieron otra paliza por perder Después como esa pandi aprendece a uno de la foto El prota les dice que lo quiere conocer Y le dicen que si vuelven a mencionar su nombre lo matarán Vosotros lo sabréis más adelante Y por ello el prota se rinde Y quiere volver al presente Por lo que va a la casa de Hinata Para que el hermano le dé la mano Pero se encontró con Hinata Y resulta que cambió de idea Siendo sinceros es bastante mona y agradable Y el prota no puede resistirse a eso Así que seguirá con su vida ahí Y al parecer le tocará otro combate Donde peleará Takuya El más débil de los tres amigos Y el prota recuerda que casi lo mata Así que para que no le hagan daño El prota decide retar al subjefe O sea la persona que anteriormente le dio la paliza Obviamente le dan otra paliza Pero él no se rinde Y su migatu se saca una navaja por si lo iban a matar Pero llega el subcomandante Ken Con apodo de Draken Y el comandante o sea el jefe absoluto Que es obviamente uno de las fotos Llamado Manjiro con el apodo de Mikey Él vio la valentía del prota Por lo que a partir de ahora será su amigo Si le fue fácil al prota acercarse a él Mikey le da una paliza al subjefe Por las peleas de apuestas que hace a nombre de la banda Y se va Y sus amigos se alegran bastante ya que no serán esclavos Bueno llega el día siguiente En la escuela viene Mikey a llevarse al prota Obviamente su novia como es sobreprotectora no le permite ir Con unos manotes en mitad de la clase Así que le suelta una bofetada Al jefe, al superior, al patrón, cabecilla, capitán, líder, comandante Y se lleva al prota Obviamente el subcomandante no lo permite Pero el prota con sus dos cojones lo pone en la mesa Y dice No me tocarás a menos que me mates Temblando obviamente Y Mikey no se pudo quedar así E iba a matar al prota No, no, eso no era una broma Ya que Mikey no pega a chicas Y apreció la valentía del prota de proteger a su chica Y así Hinata se disculpa con Mikey Ya que no sabía que eran amigos Y al llevarse al prota le dice ¿Por qué te llamé la atención? Y le dice que le recuerda a su hermano de 10 años mayor que él Pero que él ya está muerto Mikey le dice que quiere crear una nueva era para los delincuentes Y que le gustaría bastante que él estuviera con él Pero bueno El prota solo está ahí para que no se junte con la otra persona de la foto Es si para que Hinata no muera Ah sí, se cruzó con el de la otra foto Pero ni habló con él ni nada Solo se cruzó con él Dejémonos un poco de pandillas Al parecer el prota hoy tiene una cita con Hinata Y salió la conversación de los exámenes Así que el prota va a su casa para que le ayude a estudiar Y al estar estudiando empiezan a ver fuegos artificiales Así que salen afuera para verlo Era un momento bastante romántico Y por ahí el prota intenta darle la mano a Hinata Y se la da Bueno no, era la mano del hermano Así que por ello volvió al presente Bueno El prota decide ir a hablar con Mikey del presente Que no se cree que es una mala persona Y al estar buscando información sobre él Al parecer a Chussy se unió a él Y es uno de los altos mandos Así que decide llamarlo para quedar con él Así para que él le lleve a ver a Mikey Y al parecer ha cambiado bastante físicamente Le lleva afuera a la terraza para que hable con él Y le confiesa que él fue quien le empujó a las vías del tren Pero que él no se pudo explicar cómo fue salvado Ya que es como si el hermano supiese que iba a morir Y también le dice el porqué del cambio de Mikey Es porque Draken había muerto A Chussy le pregunta que si puede viajar al pasado El prota no responde Pero él confirma su propia teoría y se suicida Y esto lo escuchó el de la segunda foto Y por esto el prota se puso bastante sad Ya que murió Draken, su amigo y su novia Pero bueno no nos pongamos tan sad porque los puede salvar Pero bueno El prota va al sitio donde trabajaba Pero lo despidieron Ya que lleva dos semanas sin venir Ya que el pasado y el presente están coordinados O sea os pongo un ejemplo Que si vuelve al pasado el 3 de agosto Estará en el pasado el 3 de agosto de hace 12 años Lo que significa que si pasa ahí 4 días Al volver al presente pasarán 4 días Espero que lo haya explicado bien El hermano de Hinata descubrió cómo murió Draken Es que en un enfrentamiento entre Mikey y Draken Draken murió Así que el prota decide volver al pasado Ya que si Draken no muere podría salvar a su amigo Y a Hinata Se da el apretón de manos Y al volver casi verde su virginidad Y la verdad no sabemos cómo llegó hasta ahí Pero bueno sale corriendo de ahí Le ve Hinata y casi le pilla Lo que solo pasó un día desde su último encuentro Y siguen siendo novios Le llama a Draken Y le dice que venga a una reunión en un santuario cerca Lleva con él a Hinata Y al llegar al lugar vienen unos motociclistas Bastante delincuentes Pero no se me preocupen Que eran asobordinados de Mikey Así que le dicen a Hinata Que se quede con una chica Para que no le pase nada Y al parecer era la chica de antes Así que Pobre brota Le dio una verdad de la paliza Pero bueno La reunión consistía en empezar una batalla Contra los Moebius Ah por cierto La banda de Mikey se llama Toman Aquí el nombre completo Y a ellos en el futuro se volverá muy terrible Provocando el incidente donde murió Hinata Y por eso necesita que Draken no muera Ya que la razón de la muerte de Draken Seguramente cambió la mentalidad de Mikey Y por eso la banda de Toman Se volverá una banda de verdaderos delincuentes Pero bueno Este conflicto ocurrió Ya que un amigo de Paul Le llenaron de golpes También violina a su novia Enfrente de él Y también le dieron una paliza a su familia Así que los Toman se vengarán En ese conflicto es donde murió Draken Así que para intentar salvarlo El prota decide ser su guardaespaldas Pero Draken rechaza la puerta Así que el prota decide seguirlos Ya que supuestamente Mikey Es quien matará a Draken Los sigue para ver como son los dos juntos Y la verdad se llevan bastante bien En fin nos cuentan como se conocieron Draken y Mikey Draken era un niño que tenía una vida Bastante miserable Pero en las calles era respetado Miren a sus compañeros de la escuela Él era bastante fuerte Y está en una pequeña banda Donde hay chicos de secundaria Ya que Draken estaba en quinto de primaria Y le dicen que vaya a traer a un tal Mikey Que últimamente se está haciendo bastante popular Va a buscarlo y se lo trae Y el pequeño Mikey le da una paliza al líder Y así se dice amigo de Draken Ya que Draken le encantó Como es tan fuerte siendo tan pequeño Pero bueno el prota vuelve al presente Para visitar al comandante de los Moebius O algo así Un nombre bastante raro Y vemos como está en la total miseria Les cuenta que el conflicto todo fue planeado Por un tal él O sea que no sabemos su nombre Así que el prota vuelve al pasado Para poder admitir a Mikey Pero no funcionó Es que los Moebius aparecen O sea aparecen totalmente de repente Miren como era su líder El jefe de los Moebius empieza peleándose contra Pa Pero Pa pierde Así que Mikey deja a cabo al jefe Pero él coge una botella rota del seguro Y casi apuñala a Mikey Pero llega Draken y lo salva No se preocupen Draken no recibió ningún tipo de daño Viene la policía Por lo que toca fugarse Pero antes pasa con una navaja Y apuñala al jefe hasta casi matarlo Y se quiere quedar para entregarse a la policía En la huida el prota se desmaya Ya que antes recibió un par de golpes Y al despertarse se encuentra en un hospital Donde esta chica le está cuidando Y al parecer la toman se dividió en dos partes Y aquí Mikey y Draken se pelearon Y ella cayó llorando encima del prota Y como estaba Hinata lo malinterpretó El prota pasa tres días en casa Para así recuperarse Por lo que vinieron sus amigos a visitarle Y le dicen que la situación está grave Y también vino Draken con una sandía para visitar al prota Y le dice que la toman va a desaparecer Y al querer irse en la puerta estaba Mikey Que también venía a visitar al prota Así que los dos se encuentran Y empiezan una pelea donde rompen todos los objetos de la infancia del prota Así que obviamente se enfada mucho Y quiso golpearlos con toda su fuerza Pero acabó en la basura Pero el prota empezó a soltar un discurso muy serio Pero como tenía caca en la cabeza Todos se ríen de él Incluso se escapan por el olor Y así es como se reconcilian Y van a la placa a jugar un poco Así que seguramente Draken ya no morirá en los próximos días Y vino Hinata al parque Para decirle al prota que vaya con ella a un festival Dicho día es el día previsto para que muera Draken Pero como el prota ve que la situación se ha relajado Y está bastante bien acepta Bueno la cita era doble Ya que esta chica invitó a Draken Se están pasando bastante bien hasta que empezó a llover Así que necesitan irse a refugiarse Hinata casi se cae porque tiene los pies bastante heridos El prota la agarran desde caerse Y Hinata perdona a prota por sus pecados Y le da un beso Bueno realmente no Ya que llaman al teléfono Y era uno de los amigos del prota Diciendo que algunos están buscando a Draken para matarlo Y quiero avisar a ella que el conflicto no se había resuelto Así que deja a Hinata sola Y va a buscarlo ya que se separaron a refugiarse Y el prota ve a ese tipo de las apuestas Con una espada diciendo que va a matar a Draken Pillaron al prota y lo atan con cinta Y se pasa ahí un largo tiempo Hasta que viene Hinata El prota le cuenta como es un total inútil Y que quiere ser como Mikey Pero Hinata le dice que no importa porque tú eres tú Y le da un beso Y lo desata también Y así el prota coge fuerzas para seguir buscando a Draken Encuentra con un alto rango de la toma Pero él dice que el amigo de Pa es quien lo va a matar Y que Draken se opuso a bajarle la fianza a Pa Así que ahora mismo dos personas quieren matar a Draken Vemos como Pa encuentra a Draken Así que Draken se prepara para pelearse contra él Pero aparece uno por detrás Y le da con un bate Al mismo tiempo el prota recuerda que el hermano le dijo el lugar donde moriría Y van hasta ahí Ahora no llegara tiempo Pero Draken ya estaba muy debilitado Y al parecer todo estaba tramado desde el principio Por ese tal él Antes de que el prota y el tipo de alto mando Luxem viene Mikey Y también aparece el tal él Mikey le dio su golpe más fuerte Pero no le hizo absolutamente nada Así que están en problemas Así posiblemente iban a acusar a Mikey por la muerte de Draken Lo que significa que realmente él no lo iba a matar Pero antes de que empiece la batalla llegan todos los de la toma Obviamente la ciudad va a luchar contra ellos Ya que si no hubiesen venido sería 4 vs 100 Al llegar se pelean unos contra otros Mikey decide perdonar a P porque lo entiende El prota está buscando a Draken Pero lo encontró bastante tarde Porque el de las apuestas ya lo había matado Espera espera que al parecer tiene signos de vida Sé que el prota lo sube a su espalda Y se lo intenta llevar al hospital Se lo encuentra Hinata y la otra chica Diciéndole que llamaron a una ambulancia Así que se quedan para esperar ya que seguramente llegue tarde Aparece el de las apuestas con sus compañeros Y como ven a Draken todavía vivo lo quiere rematar Obviamente el prota no puede hacer absolutamente nada Ya que no es fuerte para proteger a los tres Draken despierta Y le dice que huya con las chicas Y que le deje Pero el prota sabe que es su única oportunidad de poder salvarlo Así que él no huirá Y ríta a las de las apuestas Y que el anterior combate que lo tuvieron no lo acabaron Pero el tipo juega sucio Y atraviesa su mano con un cuchillo Pero igualmente no se rinde Y con el poder de la amistad logra vencerlo Pero faltan los otros compañeros Así que dice a las chicas que se vayan Ya que él se encargará Draken al ver la situación se levanta Y los dos juntos están pensando como sería el cielo Pero los cabrones saben que irán al infierno Al empezar esta batalla llegan los amigos del prota Es si no logran matar al Draken y al prota Efectivamente ellos aprendieron algo del prota Y es que nunca deben rendirse Así que aguantaron hasta que vino la ambulancia En cambio en la otra batalla Los toman vencer al enemigo Bueno el tal él se larga Que venía en la poli Y dice que se creará otra banda Y que será la más fuerte de Tokio En la ambulancia Draken le dio un paro cardíaco Por lo que lo van a operar Así intentar salvar su vida Vienen todos los latos Los médicos dijeron Que le salvamos la vida Así que el prota cumplió su misión Y logró que Draken no muriera Después el prota se volvió bastante popular Y Mikey le regala al prota su primer uniforme Así al parecer Mikey suspese de algo Ya que el prota es bastante raro En fin el prota decide irse al presente Y al volver ve que está en el trabajo Y rápido revisa el móvil Y no hay absolutamente nada sobre algún accidente También ve que tiene una herida en la mano O sea la que hizo en el pasado Le llega un recordatorio de que tiene que ir a la peluquería Y vemos como a Chussy no murió Y cumplió su sueño de ese peluquero Le llaman el hermano de Hinata Diciendo que ha funcionado lo que hizo Y que vayamos a ver a mi hermana En el coche el prota está bastante emocionado Pero al llegar a su casa se caga bastante Y decide no querer verla Pero de casualidad al salir estaba ella Así que entra en su casa para tomar un café Y el hermano ya se estaba cansando del silencio amoroso Y les decide llevar a dar un paseo Y sale una llamada bastante urgente Se quedan los dos solos Se van a caminar por un parque Hinata le dice que le duele que su novio la haya dejado Y encima sin un tipo de razón Y obviamente estaba hablando del prota Y él se caga por ello Y decide ir al baño Y ahí decide declararse otra vez Pero al salir del baño se encuentra con ese tal él Y dice que Oh no estabas en el auto Y se va Recuerda que le dijo a Hinata que esperara en el auto Así que va corriendo a ver Y un 4x4 se iba a chocar con ella Bueno Chocó Y el que conducía no era ni más ni menos que a Chusi Y otra vez sigue las órdenes del nuevo líder de Toman Y le dice que lo salve Ya que ahí también sabe que puede viajar en el tiempo Y el auto Boom Hinata al parecer seguía viva Pero se quedó sin piernas Y el prota le dice que la ama Y ella le echa del coche Y el coche iba a explotar Y Boom Así que el prota decidió volver al pasado Para convertirse en el nuevo líder de la Toman Se hizo un funeral para Hinata Los padres están muy tristes El prota también está muy triste Porque pasó enfrente de sus ojos El hermano al principio estaba tranquilo Pero al ver al prota llorar No se pudo resistir Y cayó derrumbado Largas horas después El hermano descubrió que a Chusi tenía esposa y hijos Pero estaban desaparecidos Por lo que seguramente le amenazaron Para que hiciera lo que hizo Y es después van a ver a Draken Que está en la gran prisión de Tokio Y a que cometió un asesinato del que no se arrepiente Y está condenado a muerte Y le cuenta al prota que todo fue culpa de Teta Mejor lo llamo por su apellido Que si no, no como Él es el de la otra foto Y Draken le regala que se largue de Tokio Porque lo van a matar ¿Por qué? Pues están matando a todas las personas queridas de Mikey Pero el prota sigue con la idea de volverse el líder de la Toman Por lo que se da la mano con el hermano Y aparece en un baño público con Mikey y Draken Y al salir están los líderes de la Toman Y a que van a elegir quién será el líder de la tercera división Ya que si no recuerdan Pa apuñado al comandante de la Moebius Y ahora está en la cárcel Y a que él era el antiguo líder de la tercera división Al salir a la inauguración El prota pensaba que sería el líder de la tercera división Pero no Sino que sería Kisake El prota no sabía quién era hasta que dijo su nombre Y recordó todo lo que pasó por su culpa Y está pensando en qué hacerle ya que está enfrente de él Kisake interiormente no era líder de la Toman Y la mayoría se niega Por esta decisión Pero Mikey lo eligió porque pronto habrá una batalla contra Valhalla Una fuerte banda Y por ello quiere expandir su poder lo máximo posible Así que Mikey se larga Y da por finalizado la inauguración Pero el prota suelta un puñetazo a Kisake Entonces se quedan como What the fuck ¿Qué está haciendo este maldito idiota? Y ahora Kisuke el líder de la primera división Y le da un puñetazo al prota Y renuncia a su cargo Para unirse a Valhalla Y luego Kisake le da otro puñetazo al prota Hasta dejarlo inconsciente El explotar ve que Mikey está al lado de él Y le quiere pedir un favor al prota Pero antes de eso le cuenta un poco sobre la Toman O sea el inicio La Toman fue fundada por 5 personas Mikey Draken Mitsuya Pa Y Keisuke Y le pide que por favor traiga de vuelta a Keisuke Que lo quiere mucho Como amigo eh Como amigo El prota acepta Pero con una condición Y es que Echaki se queda a la Toman Y él acepta su petición Pero si no logra traer a Keisuke Mikey lo matará con sus propias manos Si Mikey se está volviendo algo raro Y a partir de ahora el prota Será un miembro oficial de la Toman Y fue asignado a la escuadrón de Mitsuya Al volver a casa se encuentra con un amuleto Y dentro de él se encuentra una foto De cuando se fundó la Toman Y al parecer en la foto Hay 6 miembros en vez de 5 En fin En la escuela se encuentra otra vez con sus amigos Y se pone feliz al verlos Ellos ya están en el día de lo ocurrido O sea lo que pasa en su época Pero Kazuchi le cuenta unas cosas al prota Una de ellas es que Valhalla Tiene 300 miembros Y será difícil de vencer Ya que la Toman actualmente Solo tiene 150 miembros Gracias a Kisuke Ya que anteriormente solo tenían 100 Y también le dice que Keisuke Está casi al 100% confirmado De que es un miembro de Valhalla Junto al tercer mando llamado Kazutra Y el comandante número 1 Nadie sabe quién es realmente Y por eso a Valhalla la llaman El Ángel Sin Cabeza Por cierto Kazutra viene a visitar al prota Y se le lleva con él a la base de Valhalla Porque sí El prota sabe que si va Podría ver a Keisuke Pero tiene miedo Pero mira por la ventana Y ve que Hinata está ahí Y obviamente decide no rendirse No os dije Pero Kazutra es uno de los alumnos De la escuela del prota Pero solo fue el primer día de su primer año Ya que fue arrestado ¿Quieres saber por qué? Pues sigue viendo el vídeo En fin Llegar uno a una sala de viejos Bastante vieja Y al parecer es la guarida de los Valhalla El prota se siente algo raro ahí dentro Vemos a Keisuke colbeando Al segundo al mando De la primera división de la Toman En resumidas cuentas Su amigo más cercano Y lo hizo por lealtad a Valhalla Y tachán El prota solo vino para tener una paliza Por Keisuke Ya que es uno de los mejores amigos de Maiki Bueno no Solo hacía detestido Y le dicen que diga Que dijo Keisuke en la reunión Respondió Me voy a Valhalla Tomán es mi enemigo Y por eso Keisuke se volvió Miembro oficial de Valhalla Y así es como quieren derrumbar a la Toman Y matar a Maiki Ah por cierto también se hacen la idea De que posiblemente sea un espía Pero igual les servirá Así que las esperanzas del prota Se van a la verga Porque cada vez le está siendo más difícil Hacer que Keisuke vuelva con Maiki También nos verán una cosa Es que Kazutra Es el sexto fundador de la Toman O sea la sexta persona que vio en la foto Re loco ¿no? Luego nos cuentan un poco Del pasado de la Toman Al ser fundada Tuvieron varias aventuras juntos Como ir a la playa en moto O pelear contra unos delincuentes Por la antigua moto de Maiki Bueno También llega el cumpleaños de Maiki Sigo la época donde la Toman Está inicialmente fundada Así que Kazutra y Keisuke Deciden ir a robar una moto para Maiki Como regalo de cumpleaños Al llegar a la tienda Y querer salir con ella Los ve un chico Que es el propietario de la tienda Pero antes de que haga algo Que no iba a hacer absolutamente nada Kazutra le da un golpe Bueno un golpe muy pero que muy fuerte en la cabeza Y saben quien era? El hermano mayor de Maiki Y al parecer lo mataron Y por eso Kazutra fue a prisión Y como cubrió a Keisuke Esperó hasta que saliera de prisión Para estar con él Y al contar esta historia Keisuke más o menos Tuvo respeto de todos Y le dicen al prota Que le diga a Maiki Que la batalla será en un basurero Y piensa que ya es imposible traer de vuelta a Keisuke Al día siguiente se encuentra con el vicecapitán De la primera división Si el que golpeó a Keisuke Y le dice que no se preocupe por Keisuke Que está ella que tiene un plan totalmente diferente Para investigar más a fondo a Kisaki Esto se está poniendo interesante Así que se ayudó mutuamente Que él le dijo que quería ser el líder de la Toman Obviamente al principio es el río de él Pero le parece un cambio totalmente justo Así que el vicecapitán primero quiere investigar La conexión entre Valhalla y Kisaki Y van a ver a Nobutaka Osanai Si el antiguo comandante de la Moebius Les cuenta que todo lo que maldita mente hizo Fue porque Kisaki estuvo con él O sea, él le ayudó a ser el comandante de la Moebius Y él planeó totalmente la batalla del parking Ya que quería matar a Draken Para así lograr ser el número 2 Obviamente ese plan falló Por lo que el verdadero líder de Valhalla O sea, el ángel sin cabeza Sin duda es Kisaki y Teta Y como siempre digo Los más raros, diferentes, nerds Posiblemente sean los verdaderos genios Y Kisaki es una prueba de ello En fin, el prota decidió volver al presente E ir a hablar nuevamente con Draken Para decirle si Kisaki es el líder de Valhalla Respondió algo que me quedé en shock Que realmente el líder es Maiki Y a que Valhalla se crió para él Se refería a que el día de la batalla Toman perdió Y la Toman se convirtió en Valhalla Es que Maiki mató a Kazutora Y para no ser condenado Kisaki culpó a otro Lo mató bien feo Porque Kazutora también mató a Kisuke Sí, en esa misma batalla Y luego Maiki se convirtió en el presidente Y Kisaki en el presidente sustituto Uuuu, der, que fuerte es esto, eh El prota se derrumba por lo que hizo Maiki Aunque no recuerda verlo vivido Le vienen flashbacks Así que el prota decide salvar a Maiki Y que no haga lo que hizo Aunque yo lo veo algo normal Ya que mató a su hermano Y obviamente él se vengó En fin El hermano le propone una nueva misión Y es salvar a Kisuke Ya que Kisuke era el mejor amigo de Maiki En la infancia Creen que si lo salvaba Maiki No se convirtiera en un monstruo Y bueno Al volver al pasado está con Hinata Que habían vuelto de la escuela Y la había acompañado Hinata le da un regalo al prota Que es un colgante Y es igualito al que él le regaló a ella No lo dije Pero fue hace bastante tiempo Que por cierto En el presidente su madre se lo dio Que ella sabía que él se lo había regalado Y pues se lo da Pa' que recuerde a Hinata No lo sé Pasa mi paz Y el enfrentamiento Es mañana Antes de que llegue mañana El vicecapitán de la primera división Lleva al prota con Kisuke Al parecer Kisuke niega cualquier cosa Relacionada con la investigación de Kisuke O sea que él dice Que no es un espía ni nada de eso Que solo quiere aplastar a la toma Aunque el prota le intenta decir Que no muera mañana Él obviamente se le suda Y le dice que diga a Maiki Que lo mataré Así que el prota no pudo traer de vuelta a Kisuke Lo que significa que Maiki No es a la Kisuke En fin Empieza la reunión de antes de la batalla Y Maiki nos sorprende diciendo Que derrotemos a Valhaya Y que traigamos de vuelta a Kisuke vivo Si el prota sorrió y todo Llega el día de la batalla Y al parecer vienen muchos espectadores de todo Tokio Obviamente delincuentes Me he emocionado yo solo Lo siento Y la toma ni intentó que esta pelea sea justa Con un árbitro y todo Pero el pobre árbitro no duró por mucho tiempo Y está completamente cago en el suelo Y ni parpadeando comenzó la batalla El prota está buscando a Kisuke Maiki va a pelear contra Kazutora Y Draken contra Suji Obviamente el prota no está buscándole de rositas En el camino le meten un par de puñetazos Esquiva, esquiva Mira la fuerza que tiene el enemigo Y se va corriendo Aunque tiene al vice capitán de la primera división Protegiendo su espalda Pero igualmente la batalla está siendo bastante difícil Y la toman está perdiendo bastante motivación Y por lo que vemos pocos tienen disciplina Pero el prota está intentando parar esto como sea Y al ver esto los chicos de toman han aumentado su coraje Y van con todo La pelea de Draken está empezando Y no hay grandes novedades Pero la pelea de Miike se está complicando bastante Ya que ahora no es 1 vs 1 Sino 1 vs 3 Y encima se lo llevan a una montaña de coches Donde supuestamente no puede usar su patada Por ello Kazutora le da un fuerte golpe a Maiki Aunque no lo mata y sigue con un poco de fuerza Pero lo agarra Y Kazutora le da varios golpes Con una barra de hierro Pero se logra escapar de esa situación Y darle una fuerte patada a Kazutora Maiki cae arrodillado Y todos los de Valhalla aprovechan para ir a rematarlo Pero Kisaki lo protege Obviamente para luego tener más confianza con Maiki Pero detrás de que se que se encontraba a Keisuke Le intentó dar un golpe Y se lo da pero no le hizo mucho efecto Y ahora Keisuke está bastante en peligro Pero el vice capitán del primer escuadrón y el prota Intentaron detener a Keisuke Para que Kisaki no le mate Pero el prota recordó que lo mataría de verdad Y sería Kazutora Y ve que no está al lado de Maiki inconsciente Y estaba detrás de Keisuke y lo apuñala Pero no logró matarlo Y al final confiesa que no está en contra de Maiki Ni la toman Ya que realmente su único enemigo era Keisaki desde el principio Keisuke descubrió que Keisuke lo había descubierto Pero antes de que Keisaki haga algo a Keisuke Keisuke ya estaba enfrente de él Pero Keisuke estaba muy debilitado Y cae completamente al suelo Y es que creo que esa apuñalada finalmente lo mató Y al saber esto Maiki se levanta Da por finalizada la batalla Y va por Kazutora Maiki le da Le da pinetazos Pero antes de matarlo Keisuke grita Y sabemos que todavía está vivo Pero se mete por sí solo una apuñalada Para que Maiki no tenga una razón para matar a Kazutora Aunque él haya matado a su hermano no fue a propósito Y antes de que Keisuke muere Le dice al prota que Keisuke es el verdadero enemigo aquí Ya que les vio a él y a Maiki Y Keisuke le propuso a Maiki Que si lo hacía líder de la tercera división Sacaría a Pa de la cárcel Así que deja todo en manos del prota Pero Maiki sigue intentando matar a Kazutora Pero el prota lo intenta parar Y de casualidad se le cae esa emuleta que encontró O sea que tenía esta foto Y lo recogió Maiki Y recordó que esa emuleta fue el inicio de la toman como pandilla Ya que lo compraron para celebrar la idea que tuvieron De repente viene la policía Y Maiki decide no matar a Kazutora Pero Kazutora se queda con Keisuke Para que lo arreste Y a Kazutora le caen 10 años de prisión Pero Aulia se estaba pensando en suicidarse Pero antes de que haga algo Viene a visitarle a Draken y al prota Y Draken le da un mensaje de parte de Maiki Y es este Formarás parte de la toman por siempre Y yo Maiki te perdono Y así decide cumplir su condena Para así poder rehabilitarse También Maiki le envió un mensaje para el prota Y Draken le dice el mensaje de Maiki Tengo algo importante que decirte en la próxima reunión Estate presente Luego de esto Draken llevó al prota a su casa Y es un burdel Y aquí es donde se crió Draken Dejando eso de lado El prota al volver a casa piensa en Emma La chica que le intentó quitar la virginidad Y cree que finalmente Draken la ama de verdad Ya que tiene fotos con ella en la habitación Y de casualidad se le encuentra por la calle Y quiere saludarla pero... Le dice te quiero a Maiki Y decide seguirlos Y vean que están enamorados Ya que si se entera Draken Sería el final de la amistad entre él y Maiki Digo ven porque está con Hinata y su hermano Al estar siguiéndolos Hinata llega a la conclusión de que está siendo infiel Y decide hablar con ellos Y de casualidad los escucha Draken Pero lo que pasa es que es el cumpleaños de Emma Y Maiki es su hermano mayor Si algo muy loco Y así aprovecha Draken en darle su regalo Y se va Así que finalmente todo fue mal entendido En fin El vice capitán de la primera división recuerda como conoció a Keisuke Y la verdad fue épico Le ayudó a escribir una carta Y acabaron peleando contra una pandilla En fin Mitsui llama al prota diciéndole que le espera en la escuela Fuera de ella se encuentra con P Y lo lleva dentro Lo llamó para darle su uniforme personalizado de la pandilla Pero bueno llega el día de la reunión Y aparece de repente uno de Valhalla Y esta reunión es para concluir la última batalla contra ellos Y lo que escucharás a continuación es algo muy loco Antes de finalizar este vídeo Queremos mandar felicitaciones a Francisco Britos Que cumpleaños el 15 de julio Así que pana espero que te lo pases bastante bien Y lo que pasa es que Valhalla se ofilió con la toma Obviamente gracias a Keisuke Lo que significa que la misión del prota fracasó Ya que fue lo contrario O sea en vez de que la toma se uniera a ellos Valhalla se unió a ellos por perder Pero no todo está perdido Porque el vicecapitán de la primera división Nombró al prota como líder de la primera división Y por eso está a pocos pasos de convertirse en el comandante de la toma Y como ocurrió esta situación decidió volver al presente Volver al presente al parecer ya no trabaja en la tienda Y al verse en el espejo tiene un peinado totalmente diferente Y no solo eso También vino un chofer para llevárselo a su casa En el coche se estaba quedando alucinado por lo que estaba pasando E intenta llamar a Naoto El hermano de Hinata Pero no tenía su contacto Al llegar a su casa Se encontraban ahí sus cuatro amigos de mayores Y nuestro prota está viviendo en un gran departamento de clase alta Al llegar a su departamento Estaba ahí el antiguo vicecapitán de la primera división Y le dice al prota que tenemos una reunión administrativa El prota... ¿Quién la tiene? Y el antiguo vicecapitán de la primera división le dice Que él es el mayor jefe administrativo de la toma actualmente Por cierto al vicecapitán le llamaré mano derecha Porque actualmente es su mano derecha Van hacia la reunión Y al entrar a la sala Vemos como están varios antiguos miembros de la toma Como Paa y Pea Y están esperando a que llegue Metsuya Y como vemos hay varios líderes administrativos Al parecer los nuevos líderes administrativos de la toma No solo son los miembros antiguos Sino que también unos que pertenecían a una banda llamada Black Dragon También vemos como Shigaki Hanma Bueno, empecemos con lo bueno Al parecer la policía los está buscando Porque uno de los que está en la reunión los delató Y al estar hablando de esto aparece Kisaki Teta Me encanta su apellido Y todos bajan la cabeza al verle Porque él es el líder suplente de la toma O sea, tan potente Al llegar le dice al prota que si puede venir con él a hablar un momento Se lo lleva a su casa del ojo Y lo primero que le dice es que si los líderes administrativos le odian El prota no responde Y aquí viene la bomba Le confiesa que él fue quien planeó el enfrentamiento de Valhalla vs Latoman hace 12 años Y por ello se cree culpable de la muerte de Bazzi Como estaba con ellos el mejor amigo de Bazzi O sea, la mano derecha del prota Él se quedó sin palabras Ante esta situación el prota le dice a Kisaki que se arrepiente de lo que hizo Y él responde con un sí Y por ello el prota estuvo pensando en que Kisaki pudo haber cambiado para bien Y que este futuro es bueno Pero Kisaki cree que lo odiarán por esto Y por ello le pide al prota y a su mano derecha que beban un último trago con él Al estar viviendo Kisaki les dice Que más o menos él no se arrepiente de absolutamente nada Y que continuará donde lo dejó Y tan rápido el prota se desmaya Pasan las horas Y el prota despierta atado a una silla Al lado de él se encontraba su mano derecha hecho mierda Al llegar a Kisaki le da una patada a su mano derecha Porque él fue quien delató a Latoman Para intentar vengar a Bazzi Haciendo que Kisaki se fuera de Latoman Y como vemos fracasó La mano derecha intenta defender a Takemichi Diciendo que él no tiene nada que ver con esto Pero Kisaki es sospecha del prota Porque tiene un comportamiento raro O sea que se hace el que no sabe nada Que es así pero bueno Al estar diciéndole estas palabras le estaba apuntando con una pistola Que le pega un tiro en el mundo Se mueve hacia su mano derecha Y antes de pegarle un tiro Y Kisaki le dice que diga sus últimas palabras Así mientras tenía la pistola en su cabeza Y estas fueron sus últimas palabras Le dice al prota que estos últimos años fueron muy raros Y Mikey está desaparecido Draken fue condenado a muerte Y como último le dice Te dejo la voluntad de Bazzi Y la toman en tus manos Querido compañero Y Kisaki le mete un tiro en la cabeza Ay Kisaki hijo de puta Takemichi llorando y llorando sin control Y Kisaki también le pone la pistola en la cabeza Y le dice soltando lágrimas Hasta luego mi héroe Se apagan las luces Y el prota se desmaya Y a las horas se despierta viendo que le dieron primeros auxilios O sea que Kisaki finalmente no lo mató Y delante de él se encontraba Bazzi No no es Kazutra Por lo que fue salvado por él Si no recuerdan hace 12 años Él fue detenido por matar a Bazzi Por lo que ella cumplió condena y salió de la cárcel Y de repente le empieza a dar una paliza al prota Porque dejó que su mano derecha hiciera todo lo posible Por recuperar a la toman solo Y Kazutra le empieza a decir que la toman actual es una total mierda Hay drogas, prostitución, lavado de dinero Asiones ilegales Y más, y más, y más Y le dice Esto es realmente la toman que quería crear Mikey Y la que quería proteger a Bazzi ¿Verdad que no? Así que Takemichi Recuperemos nuestra toman Horas después Kazutra se lleva al prota en coche Por lo que el prota aprovechó la situación para preguntarle unas cosas Primero que nada le dice que su memoria estaba borrosa Por si las moscas La primera pregunta fue ¿Por qué la toman acabó así? Kazutra responde diciendo que la toman cambió Porque Mikey cambió También le dice que Mikey ordenó que mataran a Pa y a Pi Y que también Mitsuya desapareció por meses En conclusión Mikey se volvió completamente un malvado Y ya no confía en absolutamente nadie Si se, ni en sus amigos En fin Lo primero que harán para intentar salvar a la toman Será echar a los antiguos miembros de Black Dragon Ahora Kazutra nos suelta algo bastante interesante La mano derecha del prota tenía pruebas de que Kisaki fue quien dio la orden para matar a Hinata Si, en esta línea temporal también murió Su mano derecha estaba trabajando con el hermano menor de Hinata O sea, Naoto Así que Kazutra ahora mismo está llevando al prota para hablar con Naoto Más bien para que le diga la prueba Y así el prota por fin ve a Naoto Naoto en vez de decirle hola Le detiene Era la única manera de poder hablar con él En comisaría Naoto le dice a nuestro prota Que él dio la orden de matar a Hinata Espera, no te alertes, te explico mejor Supuestamente había un tipo que estaba haciendo cosas malas para la toman Y Kisaki le dijo al prota que lo tiene que eliminar ya Y por ello el prota mandó a Atsushi Para que lo matara O mejor dicho, que literalmente se sacrifique Y ese individuo malvado era Hinata Como podían intuir, el prota no sabía que era Hinata Hmm, ¿por qué Kisaki quiere matar a Hinata? Si es una chica totalmente normal Pero bueno El prota se quedó destrozado al saber esto Porque se cree el culpable de las tres muertes que provocó Kisaki Que son Hinata, Atsushi y su mano derecha Y por ello decide rendirse Y no intentar salvar a Hinata una vez más Pero Naoto le dice que es el único que puede salvar a todos Tocan la puerta Y al parecer llevarán al prota a la cárcel Naoto le estrecha la mano diciendo Que es su última oportunidad de poder volver al pasado Ya que próximamente será muy difícil poder verle Y así el prota decidió volver al pasado Para intentarlo una vez más Esta vez se encuentra en los bolos Que estaba jugando con Hinata Para seguir el rollo el prota se motivó a hacer feliz a Hinata Tirando unos épicos tiros Al estar haciéndolo también tira el vicecapitán de la segunda división de la Toman Hmm, sí, el ex miembro de los Black Dragon Y hoy el prota nos preguntamos algo parecido ¿Por qué un Black Dragon está en la Toman y encima es un vicecapitán? Pues de momento nos quedaremos con la duda Llamaré al vicecapitán de la segunda división El hermanito Ya que le dijo al prota que a partir de ahora seremos hermanos Por la cara Y que venga a su casa ahora mismo para pasar el rato En el camino conocimos a la hermana del hermanito Y al llegar a su casa había muchísimos miembros de los Black Dragon Esperando al hermanito Y ven al prota en su territorio El prota es bastante famoso por ser el líder de la primera división de la Toman Y decide matarlo Esto lo decide este tipo que vivimos en el futuro También se encontraba el Todorokifalso Y por lo que vemos se llaman maestro al hermanito Él intenta decirles que no toquen a sus amigos Pero el verdadero líder es el hermano mayor del hermanito Y por ello no lo harán caso Y así van a matar al prota para poder ganar reputación Pero la hermana y el hermanito los intentan defender Ya que están algo potentes El prota y Hinata al estar huyendo no logran llegar lejos Porque llega el líder de los Black Dragon El hermano mayor del hermanito No se crean que es buena persona Él es aún más capullo Y le pide a su hermanito que lo mate a golpes Por entrar en el territorio familiar Retrocedamos un poco en la historia Si no recuerdan dije que este hermanito era un ex miembro de los Black Dragon ¿Y saben por qué se unirá a los Black Dragon? Para que su hermano mayor no mate al prota Tampoco os dijo una cosa Y es que el hermanito matará al líder anterior de los Black Dragon O sea que él se convertirá en el líder de los Black Dragon Por matar a su líder anterior Que en este caso es su hermano mayor En pocas palabras su hermano es un total asesino Y luego el hermanito abandonará los Black Dragon Para así poder volver a unirse a la toma El prota como le metieron un par de golpes se desmayó Y al despertarse en su cama piensa que este pasado no podría cambiar el futuro Y por ello debe hacer algo con los Black Dragon Por suerte solo estaba murmurando Ya que en su habitación se encontraban sus cuatro panas Que por cierto se unieron a la toma Si, si recuerdan en el futuro también están en la toma Digo futuro para no decir presente y no liarme Por cierto también estaba su mano derecha Que le cuenta al prota que los Black Dragon son la pandilla más asesina de Tokio Y en fin La toma quiere iniciar una batalla contra ellos Por lo que le hicieran al prota Pero él les dice que lo hará solo Al excusar esto su mano derecha lo lleva a un lugar El prota pensaba que le iba a decir que no lo haga solo Pero era para decirle que se divierta Y no se estrese Ya que esto es lo que querría Bashi Aunque estaría furioso por no pedir ayuda a la toma El prota no se le ocurre mejor respuesta a que Vengo del futuro Y no solo eso le cuenta todo Literalmente todo Hasta el día de su muerte Bueno su mano derecha ya sospechaba de algo Y ahora confirmó que el prota es bastante raro Y obviamente a él se lo crea todo Y decide ayudarle con lo que hará Ahora que me lo pregunto ¿Por qué no matan ahora a Kisaki? Si fuera así yo hubiese acabado esta serie hace años Pero bueno Pasan y pasan los días Y hoy habrá una reunión de líderes Y obviamente en esta reunión Hablarán sobre la batalla que seguramente haya Contra los Black Dragon Pero el tema principal de esta reunión Es el abandono del hermanito de la Toman Y por esto la mano derecha del prota ideó dos planes Para que Mikey no acepte la solicitud del hermanito El plan A era darle un Toriyaki Para que piense bien las cosas No funcionó El plan B era tener coraje Pero el prota ni pizca de coraje tiene Así que tampoco funcionó Pero pasó algo un poco inesperado Le pasa la decisión de la solicitud a Mitsuya Ya que él es el líder de la segunda división Y Mitsuya dice Lo entiendo El hermanito creyó que le dijo que se fuera Pero en realidad no Y Mitsuya va a hablar con el hermano mayor del hermanito Se fueron con Mitsuya, el hermanito, el prota y su mano derecha Al encontrarse con él Mitsuya le dice que acepta que el hermanito se uniera a los Black Dragon Pero con una condición Y es que deja a la hermana del hermanito en paz Porque la maltrata a golpes Y el hermano mayor aceptó Y así no habrá una batalla Después el prota le dijo a su mano derecha que volverá al futuro Para ver si cambiaron algunas cosas Pero la mano derecha le dice que no hay necesidad de tomar ese riesgo Porque las cosas aquí no han cambiado mucho Un riesgo porque está en la cárcel De repente aparece el hermanito Y le dice al prota que su hermano mayor no cumple ni sus acuerdos ni sus promesas Por lo que su hermana no está libre Y que por ello yo, el hermanito, debo matar a mi hermano mayor Pero Takumichi no quiere que eso pase Y que Teisu se salga con la suya Por lo tanto la solución es acabar con los Black Dragons En otro lado Yuzuha se encuentra agradeciendo a Mitsuya Por haberla liberado de su hermano Pero a Mitsuya le parece rara la actitud de Yuzuha Por cierto, si digo mal los nombres, lo siento Porque ya me he olvidado de los motes que les puse Esto lo digo por... Por los comentarios que se vendrán En fin Y sospecha que ella esconde algo Además de que le preocupa que la traiga con los Black Dragons Se hizo tan fácil Y a Mikey no parece preocuparse Por eso le preocupa más que cada vez haya menos gente a su lado Y nuestra prota revela Lo que quiere hacer con los Black Dragons Y como era evidente lo consideraron una desvidez Y lo rechazaron de inmediato Pero uy uy, que sorpresa Kisaki quiere formar parte del plan Kisaki dice que quiere también detener a Hakai Pero la mano derecha de nuestro prota No cree que sus intenciones sean puras Y rechaza trabajar con él Kisaki le asegura que ellos dos solos No podrán hacer nada Y que solo quiere que los Black Dragons No sigan ganando poder Y Kisaki dice que tiene un topo en los Black Dragons Para que les pase información sobre Teijou Y luego de eso se encontraron Y justo cuando el topo estaba revelando información Koko aparece descubriéndolo todo Y al topo se lo llevan Y Koko por dinero le revela Cuando Teijou estará solo Pero Kisaki no quiere saber eso para atacar Más bien si Hakai quiere matarlo ¿Cuándo lo hará? Exacto Lo hará cuando Teijou esté solo Y eso será en Navidad Concretamente en una iglesia Kisaki dice que a Mikey La muerte de Vice le afectó más de lo que parece Y no podrá más Y bueno ¿Quién es el culpable? Y dice que habrá que apoyar a Mikey Y que si quiere trabajar con él Tiene hasta un día para decidirlo Eso al prota Su mano derecha sospecha de las intenciones de Kisaki Y no quiere aceptar su fuerza Pero no está prota Le parece una oportunidad para saber más de él Para echarlo de la Toma Y cambiar el futuro Y al final su mano derecha se resigna Y lo apoya Y luego de eso se encuentra con Kisaki Para aceptar su petición Hasta parece que hacen un buen equipo Nostoprota en una conversación con Hina Le recuerda un dato que él olvidó Y es que él Y Hina Y Kisaki Iban a la misma escuela de primaria De hecho Hina era la única amiga de Kisaki Antes de conocer a Nostoprota Y los dos conocieron a Nostoprota a la misma vez Cuando Hina intentó salvar a un gato de unos malotes Y Nostoprota A un muerto de miedo Y desde ahí Hina estuvo enamorada de él Y mientras tanto Kisaki ese día Se escondió Hina hasta terminar la conversación Diciéndole que no se olvide de la cita En Nochebuena En cierto parque Y es ahí donde se da cuenta Que es el mismo sitio Donde Hina del futuro Dijo que él la terminó O sea que la dejó ahí Mientras pensaba eso Aparece Nauto del futuro Ah no 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 Aparece el padre de Hina El padre de Hina le dice a Nostoprota Que deja a su hija Pues porque es un delincuente Y bueno Nostoprota le hace caso Y luego de eso Hina y Nostoprota se encuentran Y Nostoprota le dice que quiere terminar Y hay más cosas Y él escucha con atención lo que dice Nostoprota Pero le calla con un tremendo golpe Bueno más de uno Y mientras lloraba Ella pues pensaba que lo suyo iba a durar para siempre Sin decir más Se aleja Y deja Nostoprota convenciéndose De que lo que ha hecho Es correcto Y como es un día antes de la pelea Los cuatro involucrados Se reúnen para acordar el lugar Y lo que van a hacer Ellos acaban acordando Que Nostoprota entrará a la iglesia Y empezará a hablar Para intentar convencer A Hakai de que no lo mate Y los demás lucharán Contra Taijo afuera Y llega el día de la pelea Y la mano derecha Se presenta ante Nostoprota Diciéndole su nombre Y más cosas Y le acaba entregándole Una banda que pertenecía a Bazi Y Nostoprota hace lo mismo O sea De decir su nombre y eso Y luego acepta a la bandana Y así luego de eso Se reúnen todos Y deciden que empezaría Y Nostoprota entra a la iglesia Donde se encuentra a Hakai Y Nostoprota le cuenta Porque está ahí Sabe que si le contó Que iba a matar a Taijo No era para motivarse Sino porque no sabía qué hacer Y Hakai le grita Que no sabe lo que dice Y le cuenta todo Por lo que tuvo que pasar Como Taijo le golpea Por cualquier cosa Etc Y Nostoprota por supuesto No está de acuerdo Con su forma de pensar Y dice que terminó con Hina Para protegerla Pero que fuera lo que fuera Nunca mataría a alguien Porque por Porque Pues porque Hina No estaría feliz Y piensa que Yuzo Tampoco Que Hakai matase a Taijo Para protegerla Y en ese momento Taijo aparece Sin tener a ver signos De haber peleado con nadie Antes de entrar Obviamente Nostoprota Se dio cuenta Que había sido traicionado Pero Hakai no le da tiempo Para pensar Y se deja a Taijo Para apuñalarlo En otro lugar Alma y Kisaki Atan a la mano derecha Del prota Y se van Y Kisaki asegura Que ellos dos No pueden hacer nada solos Y eso Les divierte De vuelta a la iglesia A Hakai No consigue hacer nada Con lo que eso es algo Bastante bueno Para nuestro prota Pero ahora tiene que evitar Que él Y Hakai la palmen Con un solo golpe De Taijo se da cuenta Que no puede hacer Absolutamente nada contra él Y Taijo le pregunta Si sabe por qué Hakai lo quiere matar La respuesta era obvia Para proteger a Yuzoa Pero Hakai tiene un secreto Y mientras Taijo hablaba Se girosamente Aparece Yuzoa Si si Detrás de él Y lo hace Con Yuzoa Apareciendo de la nada Hakai empieza a desconfiar De nuestro prota Pero él no tiene nada Que ver con Yuzoa Y revela que Kisaki Fue quien le dijo todo Es entonces Donde nuestro prota Yuzoa se da cuenta Que realidad Hakai No fue quien mató a Taijo Sino a Yuzoa Ya que en esta línea temporal Nuestro prota gritó Y Taijo pudo salvarse Es decir que de todas maneras Consiguió lo que quería Ahora solo tenían Que salvarse ellos Yuzoa intenta pelear Con Taijo Y nuestro prota Pero solo acaban golpeados Y adoloridos Y nuestro prota No entiende nada ¿Por qué Hakai no hace nada Si quiere proteger a Yuzoa? Nuestro prota supone Que en el futuro Yuzoa asesinó a Taijo Y Hakai tomó la culpa Y Kisuke se enteró Entonces para proteger a Yuzoa Él hace todo lo que dice Nuestro prota Se motiva Y quiere derrotar a Taijo Y Yuzoa medio inconsciente Le dice que no se meta Y en eso aparece Michuya Para rescatar el día Y eso hace que se rompa la tregua Y a Michuya no le importa menos Viendo como Taijo Golpea a su hermana menor Dicho eso Empieza la pelea Y nuestro prota Se pregunta Cómo llegó ahí Michuya Y la respuesta No tarda en llegar Ya que su mano derecha Aparece detrás de él Él fue que ni ama a Michuya Y Michuya puede hacerle frente A Taijo Pero no hay honor en esa pelea Ya que Inuye aparece Detrás de Michuya Y mira que no tuvo ella En la cabeza Dándole supuestamente El golpe final Y Coco también aparece Burlándose de ellos Y eso solo aumenta La ira de nuestro prota Y su mano derecha Enfadados Se dirigen a empezar una pelea Pero son parados por Michuya Que estaba muy mal herido Diciendo que los tres enemigos Son muy fuertes Y ni él Ni la mano derecha Están en condiciones de pelea Y nuestro prota Les intenta dar esperanzas Diciendo que solo tienen que aguantar Hasta que Mikey Y los demás vengan Pero no sirve de nada Porque nadie de ahí Los amo Ni les aviso Así que Mikey no iba a venir Y ahora nuestro prota Seguro que todos van a morir Puesto que el único Que no está hecho muy muy mierda Es nuestro prota Y no es que de muchísimas esperanzas De poder derrotar A tres personas Él solo Y Michuya le dice Que la mano derecha Y él Solo tienen que mantener A esos dos ocupados Mientras que él Y Hakai se enfrentan a Taishu Y todos se alman de valor Para empezar Pero Hakai parece inseguro Pero mientras Michuya Dispara un golpe Hakai se echa para atrás Lo que hace que Michuya Se distraiga Y reciba un golpe Y dos Además El prota y su mano derecha No pueden más Y después de que Hakai Abandonara a Michuya Decide coger un cuchillo Y matar a Taishu Pero es para Forma de contraatacar Y decide mostrarle cómo Y ahora es un Taishu Beso en nuestro prota Bueno es solo Taishu Golpeando a nuestro prota Y este sin rendirse Sigue de pie Hakai solo se queda ahí Diciendo que es inútil Y que nada cambiará Empeñándose En ganarle Y vemos un flashback De nuestro prota solo Que poco a poco Va haciendo amigos Y golpe tras otro Nuestro prota consigue darle Un golpe débil A Taishu Y se da la vuelta Para decirle a Hakai Que lo doloroso No es la pelea Sino quedarse solo Y le pide a Hakai Que confíe en él Y Hakai le pide ayuda Y por la salida Si Taishu acaba rodeándose Y el crédito se le lleva A nuestro prota Es ahí donde Hakai revela Que a pesar de que dijo Que iba a proteger a Huzawa What is Yuzua Pues Yuzua está llena de heridas Y él está limpio Y Hakai explica Que él nunca protegió a nadie Y que él les mintió a todos El que hizo frente a Taishu Todo este tiempo Fue Yuzua O sea su hermana Todos le dicen Lo lamentable que fue eso Y que daba asco Y él y todos los presentes Alguna vez También dijeron Que ellos daban asco Y por eso no lo abandonaron Por una mentira como esa Levantándose todos Para volver a pelear Pero esta vez Hakai es el que le hace frente a Taishu Y no dura ni dos segundos Puesto que ahora Taishu utiliza todo su poder Y no solo eso Aunque los otros No pensaban en huir Hay cientos de hombres Fuera por si eso Y pues luego de eso Todos se convencen De que están muertos Pero como los guays que son Sonríen Y luego de eso Vemos un poco del pasado de Yuzua Como desde que murió la madre De los tres Y después de eso Taishu comenzó con los abusos Y desde ahí Ella se llevaba los golpes de Hakai Pero ahora Ella ve como todos La están protegiendo Y no al revés Y desde afuera Se escucha un sonido Más concretamente El de una moto Y aún más concretamente La moto de Mikey Y efectivamente Mikey entra tranquilamente A la iglesia Y empieza a hablar Pero las cosas que dice Es como que se estuviera loco Y los demás se dan cuenta Que si Mikey pelea Así nada bueno Resultará en eso Y luego después Venga un tremendo golpe a Mikey Que parece que lo deja inconsciente Y él canta victoria Pero antes de tiempo Ya que Mikey emerge nuevamente Poco afectado por el golpe Y luego de eso Aparece un flashback De como se creó Una nueva generación De los Black Dragons Y fueron creados Por Inupi y Coco Quienes introdujeron a Taishu A la pandilla Para revivirla Aunque al principio Inupi intentó derrotarlo Pero fue derrotado En segundos Y en eso Taishu se convirtió En el líder Y volviendo al presente Esto se convierte En Mikey vs Taishu Inupi que fue derrotado Por Taishu Está convencido De que Mikey Le pasará lo mismo Todos convencidos De que Mikey Está en serios problemas Pero de una patada Y ni siquiera logramos ver Taishu fue derrotado Después de la sorpresa De todos Mikey habla de nuevo Como si hubiera perdido la cabeza Aún así el problema Ya está resuelto O todavía no Porque Taishu se levanta Diciendo que los soldados De afuera irán todos a por ellos Pero Que sorpresa para todos Ya fueron derrotados Por Taiken Y si La toma Ha ganado Y aseguran que el MVP De esta pelea Ha sido Nostoprota Con la victoria Sin ninguna pérdida Se dirigen a celebrar Lo que queda de navidad Mientras tanto Los hermanos Tienen una conversación Que Kazuhal Acaba diciendo Que odia mucho a su familia Pero a la vez La ama En otro lugar Mikey lleva a Nostoprota Para que hable con Ina Resulta que la razón Por la que Mikey y Traiki Encontrarnos a los demás Fue porque Emma les dijo Que busquen a Nostoprota Para que hable con Ina A pesar de que Ina dice Que solo llorará Si se enfrenta a él Al final El que acaba llorando Es solo Nostoprota Pidiendo perdón Y diciendo básicamente Todo lo que va a pasar En el futuro Y que quiere que vuelvan Ella ni le toma importancia A lo que dijo Simplemente Quería que volvieran Nostoprota por su actitud Les hace recordar A los demás de Sinichiro Y después de la escena Que hizo Nostoprota Mikey le invita a un vacío Donde le cuenta Como no tiene padres Y que solo tenía a su abuelo Y a Emma Pero el que acabó Criándolos Fue su hermano mayor Sinichiro Sinichiro era el líder De una pandilla Bastante grande A pesar de no saber pelear Y la gente lo seguía Aunque fuera más fuerte que él Y Mikey cree que Sinichiro Tiene las mismas características Que Nostoprota Por eso le pide Que si alguna vez lo ve Yéndose por el mal camino Que lo regañe Y en fin En anime nuevo Se reúnen para celebrarlo Y nos muestran que Yuzuha Tiene un cruz uniliteral Hacia Nostoprota Y dejando eso de lado Todos ellos deciden Escribir sus deseos En un objeto Pero a Nostoprota se le cae Y cada vez que intentaba Cogerlo Alguien lo coge antes Y así al final de todo Vemos a todos saltando Y gritando Un feliz año Y bueno Después de todo esto Se realiza una reunión De la Toman Para contar lo que pasó en Navidad Y la victoria de la Toman Contra los Black Dragon Hakai cuenta lo que hizo Y pide disculpas Que son perdonadas Después aparecen Los nuevos líderes De los Black Dragon Para anunciar Que van a entrar a la Toman Y Mikey los asigna A la primera división O sea a Nostoprota Y como último anuncio La mano derecha Y Mitsuya Cuentan los hechos De Navidad Detalladamente a Mikey Y Mikey oficialmente expulsa A Kisaki de la Toman Por traicionar a sus compañeros Esto es algo que Kisaki no esperaba E intentó convencerlo Diciéndole que sin él La Toman no va a ser nada Pero no consigue éxito alguno Luego de eso Draken y Mikey Le regalan una moto a Nostoprota Una casi igual a la de Mikey Diciendo que Shinichiro Se encontró dos motos En Filipinas Y que ellos dos Se encontraron todas las pizzas Y consiguieron hacerla funcionar Y Mikey le enseña a Nostoprota Cómo conducirla Mientras le cuenta detalladamente El lugar donde estuvo El motor de la moto Diciéndole que algún día Querría ir Ahora Nostoprota se despide De todos disimuladamente Puesto que cree Que su misión ya ha acabado Nostoprota vuelve al futuro Y se encuentra que está En un funeral De alguien que él conoce De Mitsuya Nostoprota intenta averiguar Qué pasó Y vuelve a casa Encontrándose con Naoto Que le dice algo impactante De todos los futuros que él vio Este era el peor Hena murió por supuesto Y con ella Todos los miembros superhéroes De la toman Incluso Kisaki Todos asesinados De diferentes maneras Y que el asesino Fue el propio Mikey Naoto espera que Nostoprota Sepa dónde se encuentra Mikey Para interrogarlo Y para saber Si es culpable o no Nostoprota rebusca En sus recuerdos Para encontrar una pista o algo Para entender Qué es lo que hizo Para que acabara así este futuro Y ahí es donde encuentra Una carta de Filipinas Con una dirección Concretamente El lugar donde Sinichiro Encontró los dos motores Y cuando ya está en el lugar Es cuando se da cuenta Que es la primera vez Que habla con el Mikey del futuro Y que supuestamente Mató a sus compañeros Y que él está Completamente solo con él Aún así Continúa hasta encontrarse con él Literalmente Que no tenga a morir Y que no nazca Mikey le pregunta A Nostoprota Por qué dejó la toman Puesto que él pensaba Que él estaría junto a él Como lo estaría su hermano El prota del pasado Abandonó la toman Y Mikey intentó evitarlo Pero los demás No lo dejaron Pues en ese entonces Mikey empezó a tomar Un mal rumbo Y al final Mikey admite Que quien los mató Fue él Y quiere que Nostoprota Lo mate Nostoprota sigue convencido De que Mikey sigue siendo el mismo A pesar de que es apuntado Por una pistola por Mikey Que le dice que si no lo mata Él lo matará Mientras recuerda las palabras De su mano derecha Antes de matarlo Y le dice que cuando vuelva A ver a Nostoprota Él seguirá siendo el mismo Como si hubiera viajado en el tiempo Y su mano derecha le dice Que le cree En ese instante Alguien dispara Nauto le dispara a Mikey Y este le agradece Nostoprota no podría haberlo hecho Ahora por fin dejará de sufrir Nauto creía que Mikey Iba a matar a Nostoprota Pero en la pistola Todavía tenía el seguro Y eso sí Mikey no tiene la intención De matarlo en primer lugar Nostoprota intenta decirle Que él lo va a arreglar todo Pero Mikey solo cree Que lo está tranquilizando Y se siente feliz Antes de morir Vuelta al pasado Su mano derecha Se encuentra con Nostoprota Golpeando una llanta Y Nostoprota le cuenta Lo que pasó en el futuro Y él se encuentra Bastante desesperado Y su mano derecha le dice Que a pesar de ser una mierda de futuro Se alegra de volver a ver A Nostoprota Y su mano derecha Llega a la conclusión De que la única forma De cambiar el futuro Es derrotando a Mikey Nostoprota promete Que hasta que no sea El número uno en la Toman No volverá al futuro Y para hablar de lo que harán Se van a un balneario Y piensan que Kisaki Fuera de la Toman Es el causante Del cambio de Mikey En otro lado Kisaki habla con un líder nuevo Llamado Ida Para buscar venganza Desde aquí La última y más grande batalla En la Toman Empieza Mitsuya y Draken Recuerdan el día Que se conocieron Cuando Mitsuya huyó de casa Y antes de que Draken Conociera a Mikey Resulta que el tatuaje de Draken Fue diseñado por Mitsuya Por casualidad Ese día Draken Se lo llevó a donde vivía Y pasaron un rato jugando Hasta que Draken Lo convenció de volver a casa Porque sabía que se preocupaba Por sus hermanas Y sin querer Ellos dos se tatuaron El mismo dragón en la cabeza Pero al final Se lo quedó Draken Pero aún así Ellos dos son llamados Los gemelos dragones O dragones gemelos En fin Emma recuerda el día En que su madre la abandonó Y la dejó en la casa De su abuelo Que también era un dobro Intentó fingir que estaba bien Y Sigoro dijo Que intentaría hacerla sonreír Y Mikey Escuchando la conversación Fue a ver a Emma Y le dijo que desde ahora Él se llamará Mikey Como el nombre de Emma Era un hombre extranjero Mikey intentó que Emma Se sintiera mejor Con otra persona Con un nombre extranjero Sí, sí De ahí vino el nombre de Mikey Los amigos de Nostoplota Provocaron a unos nuevos delincuentes Que iban a por la toma Y ahora Nostoplota Y su mano derecha Intentaron jugar contra ellos Y Nostoplota sale a Jaya Llevándose a Akun Bastante herido Para después volver Pero los otros No lo quieren dejar solo Así que están con él La nueva pandilla Está formada por 300 personas Y son muy fuertes Y Nostoplota y los demás No tenían oportunidad Y mientras Nostoplota Estaba pensando En por qué estos tipos Iban a por la toma Alguien se acerca Y ese alguien es Kisaki Con un nuevo inoferme Kisaki se declara El líder de esa pandilla Pero algo no cuadra Pues hasta hace muy poco El líder era alguien Llamado Izana Y Kisaki y Emma Se van Pero ordenan que golpeen Hasta que no puedan moverse Y cuando ya no la iban a contar Aparecen los gemelos Angry y Simei En una moto Que ahuyuntaron a los enemigos Aún así los gemelos Y justo cuando Nostoplota Y su mano derecha Se dijeran a donde se encuentran Los gemelos dijeron Que ya pelearon con ese tal Mochi Pero acabó con una derrota total En fin Los gemelos encuentran A las personas Con el mismo uniforme Y se van a por ellos Para descubrir El escondido de los Denju Y mientras Nostoplota Le cuenta a su mano derecha Lo que vio Y empieza a mostrar unas dudas ¿Cómo es que a pesar de todo Siempre está fallando? A pesar de cambiar el pasado Una y otra vez Al final empieza a pensar Que Kisaki también baja en el tiempo Y si esto es cierto Nostoplota nunca Lo va a perdonar De todas formas A su mano derecha Considera que Kisaki está Igual o peor de desesperado Que Nostoplota Pues en el futuro Él murió Y no puede regresar en el futuro Y los gemelos regresan Con la dirección del escondido Y se dirigen hacia ahí En otro lado Mitsuya Se encuentra peleando Con ese Mochi Y van igualados Pero uno de los gemelos A Itani le da Con un ladrillo por la espalda Y la pandilla Tenjiku Tiene miembros muy poderosos Y van golpeando por ahí A los que forman la tomen Y ahora le tendieron Una trampa a Nostoplota Y compañía Pues 100 personas Esperaban en esa dirección Pero la pelea es Uno contra uno Smiley versus el de la cicatriz En otro lugar Izera se encuentra con Mikey Para decirle que se verán pronto Volviendo a la pelea Smiley ganó la pelea Es entonces cuando Nostoplota Se acuerda de donde vio al tipo Ya que le sonaba haberlo visto antes Nostoplota Era amigo de Kaku En segundo de primaria Kaku le dice que perdió a propósito Y que ahora son enemigos Pero le pide un favor Que salve a Izana Se invoca a una reunión de la tomen Sobre los asuntos ocurridos Y cada escuadrón aporta la información que sabe Y se llega a la conclusión De que los Tenjuku Están formados por los miembros De la generación S62 De todas formas Mikey quiere atacar Y la mano derecha aconseja Que Nostoplota viaja al futuro Para que Naoto les dé información Y Nostoplota le cuenta a Naoto Sobre el nuevo grupo Pero Naoto no conoce a esa pandilla Nostoplota ve el nombre de Izana en la pared Y Naoto le dice Que es el único ejecutivo de la tomen Y Nostoplota y Naoto Deciden investigar más Y Nostoplota recuerda a Inupi Y a Kaku Y decide buscarlos en la iglesia Pero ahí solo se encuentra a Taizu Rezando por su hermano Y Nostoplota decide preguntarle a Err sus dudas Taizu le dice a Nostoplota Y a Naoto Que el fundador de los Black Dragons Fue Shin Shinjiro El hermano de Mikey Y de que a él vinieron más generaciones Y la que dirigió Izana Fue la octava generación Y este se retiró para fundar Tinshiku Y Tinshiku y la toman Pelearon en la batalla de Kanto Y se unieron para crear La Pivor Banda De gangsters formada por Mikey Kisaki y Izana Y a esto Taizu le dice Que no esté tan seguro O sea de que Kisaki esté muerto Y Naoto lo confirma Que en realidad Kisaki se hizo pasar por muerto Entonces actualmente El líder de la toman es Izana Taizu recalca Que por alguna razón Mikey confiaba más en Izana Que en Draken Entonces alguien entra por la puerta Bueno Más concretamente Un ejército dirigido por Inupi y Koko Para arrestar a los tres Taizu pregunta Una última pregunta Después de pedirles Que Naoto y Nostoplota Se larguen De ahí para que pueda acabar con ellos La pregunta para Naoto Es si Mikey realmente mató a Hakai Dice que seguro Izana tuvo algo que ver Y Nostoplota le agradece a Taizu Y este le dice Que solo es una deuda Que tiene con él Cuando se va Nostoplota Decide regresar Porque sospecha que Inupi y Koko Son la clave para saber más de Izana Pero no consigue dar muchos pasos Porque aparece Kisaki Apuntándole con una pistola Y si Lo iba a matar Y luego dispara Naoto salta para embujar a Nostoplota Pero él se lleva el disparo Detrás de Kisaki aparece Izana Diciéndoles que ellos mataron a Mikey Y detrás de Izana aparece Kaku El amigo de la infancia de Nostoplota Sosteniendo una pistola Y apunta a Nostoplota Y dispara Naoto le dice que al principio No tenía esperanzas De que Nostoplota cumpliera la misión Pero al ver que cada vez volvía a él Y no se rendía Estaba orgulloso de él Y Naoto le da la mano a Nostoplota Haciendo que de momento Sea el último apretón de manos Que va a nadar Nostoplota vuelve al pasado Y corre a encontrarse con Naoto Para volver al futuro Pero ya no funciona Naoto murió en el futuro Nostoplota pensando que estaba hablando con Naoto Habla sobre el salto temporal Y su misión Pero Naoto ya se había ido Ya que el que estaba enfrente de él Era Hinata Que escuchó totalmente todo Ella solo le dice que sin el futuro Le propuso matrimonio Y Nostoplota le dice que todavía no Entonces le dice que ella no escuchó nada Aquí tengo el mejor escritorio del mercado Y es de la marca Flexispot Que patrocina este vídeo Este se llama LS7 Y Flexispot me lo mandó hace muy poco Que es un escritorio elevable Y como veis aguanta mi PC y mis monitores Sin siquiera atorcerse o abullarse Esto aguanta más de 150 kilos Así que cualquier cosa que le pongas Lo va a aguantar No te preocupes por eso Y si trabajas en esta casa Esto es ideal para ti Literalmente yo le llamo un salvaespaldas Porque te permite poder trabajar tanto de pie Como sentado Y llega a una altura de hasta 1 metro con 23 Por eso se adapta a todos los usuarios Y literalmente el precio que tiene Es inferior al valor que te aporta Como te dije Salvaespaldas Y antes de comprar este escritorio Todo es personalizable Como veis tenéis un montón de colores Medidas Incluso también puedes pedirte unos accesorios Como este Que te permite guardar tus cosas Con incluso seguridad Para que no te roben nada Por cierto tienes el link de compra En la descripción Y gracias a Flexipod Por patrocinar este video Pero esto no termina aquí Ya que Luego de su encuentro con Hinata Y de prácticamente Haberle revelado Todo lo de los viajes en el tiempo Nuestro prota se fija Cuál es su siguiente objetivo O mejor dicho Cuál es el enemigo Que tiene que derrotar Para comenzar a solucionar Todo este enredo Y Sana Ya que tiene la teoría De que él Puede ser el verdadero responsable De que Mikey caiga en la oscuridad Y bueno Tampoco podemos olvidarnos De Kisaki Quien en cada uno De los posibles futuros Parece tener un papel fundamental En la ruina De la Tokyo Manji Decidido a averiguar más De todo el asunto El prota se dirige A la casa de Mikey Allí también se encuentra Con Draken Y les pregunta Sobre Isana Y su relación Con las pandillas de la ciudad Conversando Mikey le cuenta Que antes de ser El líder de los Tenjiku Isana solía ser Un miembro valioso De los Black Dragons Este es un detalle importante Ya que Si recordamos Shinichiro El hermano mayor de Mikey Fue el fundador De esa pandilla Por lo que Íbamos viendo La relación Entre Isana Y Shinichiro Mikey intenta desviar el tema Pero por el contrario Termina revelando Otro detalle importante Y es que Durante el tiempo Que su hermano Formó parte De los Black Dragons Eran una pandilla Relativamente decente A ver Seguían siendo unos malandrines Pero con valores Sin embargo Todo se fue al carajo Cuando su hermano se retiró Y dejó a Isana A cargo En ese momento Enma entra a la habitación Y deja a todos sorprendidos Cuando dice Con toda seguridad Que Isana Es su hermano Y por ende También es hermano De Mikey Así es Al parecer Isana era algo así Como el medio hermano De Emma Pero fueron separados Cuando apenas eran Unos niños Draken y nuestro prota Se sorprenden Y miran a Mikey Pero este solo les dice Que no tiene muchos recuerdos De esa época Aún así Enma les cuenta Que Isana Y Shinichiro Eran muy muy cercanos Hasta el punto En que Isana Le enviaba cartas Contándole todo tipo De detalles Sobre su vida diaria Eran muy cercanos Y para Isana Quien no había conocido Mucho de su familia Shinichiro Fue su mayor admiración Emma buscó las cartas Entre las pertenencias De su hermano Y leyéndolas El prota se da cuenta Que así como Isana Adora a Shinichiro También sentía celos Y un odio incontrolable Hacia Mikey Lo que podría explicar Por qué está tan obsesionado Con derrotar a la Toman Quiere acabar con Mikey Y todo su legado El prota se va a hablar Directamente con su mano derecha Y juntos Llegan a una conclusión Más extensa Y es que Si Isana creó A los Tenjikus Probablemente fue con el único objetivo De tener la fuerza suficiente Para matar a Mikey Nuestro prota también le cuenta Que el Nauto del futuro Murió Y que de ahora en adelante No podrán hacer más viajes En el tiempo Por lo que tiene que acabar las cosas Aquí y ahora Sin más trucos Él mismo tendrá que encargarse De matar a Isana Y a Kisaki Antes de que ellos puedan hacer algo Para destruir a la Toman Nuestro prota planea tomar acción Con sus propias manos Pero su mano derecha Le dice que esto No es una simple pelea de hermanos Ya que involucra El futuro de la Toman Y que si planea actuar Tendrá que ser de la mano De todo su escuadrón De esa forma El prota se encuentra con sus panas Y les cuenta todo el plan Acabarán con Tenjiku Cueste lo que cueste En ese momento Son interceptados Por dos sujetos misteriosos Que portan uniformes de la Toman Al principio no los reconocen Pero resulta que se trata De Muto El capitán del quinto escuadrón Y su subcapitán Sansu El tipo de la mascarilla La mano derecha del prota Se asusta Ya que Aunque pertenezca a la misma pandilla Estos tipos son muy peligrosos Pero cuando le advierte al prota Ya era demasiado tarde Porque Muto Le da una paliza Que lo deja completamente inconsciente Cuando despierta Nuestro prota Se encuentra atado al suelo Junto a Inui Y Kokonoi Nuestro prota No entiende nada De lo que está pasando A lo que Inui Le cuenta que Antes de que Muto Formara parte de los Toman Había sido Muy buen amigo De Izana E incluso fueron juntos Al reformatorio Por lo que seguramente Está haciendo todo esto Para proteger A su antiguo compañero Al principio Muto no niega Ni afirma nada Pero luego de un rato Confiesa que él No solo fue amigo de Izana Sino que él también Es uno de los miembros fundadores De los Tenjikus Y que Luego de mucho tiempo Es hora de regresar A sus orígenes Es decir Muto y el quinto escuadrón Están traicionando A la Tokyo Manji Nuestro prota Lo enfrenta Y le pregunta Si es que acaso Planea traicionar a la pandilla Solo para llevar a cabo La ridícula venganza De Izana Ante eso Muto se ríe Y le confiesa que su plan El plan de los Tenjikus No es matar a Mikey Sino acabar con la Toman Para juntos Formar la pandilla Más poderosa De todo Japón Una pandilla que cuente Con el carisma de Mikey El cerebro de Kisaki La capacidad de hacer dinero De Kokonoi Y el liderazgo De Izana Una pandilla capaz De dominar Todo un país Muto se dirige A Kokonoi Y le dice Que si no se unen los Tenjikus Matará a Inui Y a nuestro prota En ese mismo instante Kokonoi se lo piensa Pero en eso Nuestro prota se levanta Y le dice que Como líder del primer escuadrón Él jamás permitirá Que se lleven a Kokonoi Y que si quieren hacerlo Tendrán que pasar por encima De toda la pandilla Nuestro prota se dispone a pelear Pero parece que no pudo hacer mucho Ya que luego de eso Pasamos una escena De nuestro prota E Inui Despertando en un basurero En eso Recuerda que ambos Habían comenzado a pelear Pero al ver que Muto Tenía la delantera Y que seguramente Los mataría Kokonoi decidió Aceptar sus condiciones Se uniría a los Tenjikus A cambio de que Les perdonara la vida A sus amigos Luego de eso Ambos van al escondite Que tenían Inui y Kokonoi Para sanar sus heridas Estando allí Inui le pide a nuestro prota Que lo ayude a recuperar A su compañero Ya que es su mejor amigo Y moriría por él De ser necesario El prota acepta Y de paso Le dice que será cargo De devolver a los Black Dragons A los años de gloria Que solían tener Cuando el hermano de Mikey Estaba vivo Lo que alegra mucho a Inui Ya que quiere traer de vuelta La alegría y la paz Que se sentía Antes de que Izana Entrara a la ecuación Pasan algunos días Y nuestro prota Junto al primer escuadrón De la toman Se reúnen con Mikey Para explicarle la situación Que Muto los traicionó Que la Tenjiku Ha capturado a Kokonoi Y que deben prepararse Para un enfrentamiento directo Con dicha pandilla Mikey les pregunta Cuando creen que atacarán A lo que Inui Le responde con toda seguridad Que lo más probable Es que Izana Quiera atacarlos mañana 22 de febrero Ya que ese día Se estarían cumpliendo 11 años De la creación De los Black Dragons Una fecha muy importante Para Shinichiro Y a la que Izana Querrá ser tributo Sin más preguntas Mikey acepta el combate Y anuncia de forma oficial Que todos los miembros De la toman Participarán en la pelea Que definirá El futuro de la pandilla Durante la reunión general De la toman Draken les advierte Que los miembros De Tenjiku Son muy peligrosos Y eran capaces De hacer cualquier cosa Para joderles los planes Por lo que sabemos De los cabrones Queda bastante claro Pero se nos termina De confirmar Segundos después Cuando Hakai Aparece alterado Para informarles Que Mitsuya Y Smile Habían sido atacados Por algunos miembros De la Tenjiku Hasta el punto Que ahora Estaban hospitalizados Por lo graves De sus heridas Esta situación Pone nerviosa a todos Ya que Con el estado del prota Y de su escuadrón Y con la traición Del quinto escuadrón Está claro que la toman Está en gran desventaja Aún así Deciden ir a la pelea Con la frente en alto Sin trucos Sin armas Manteniendo la esencia De malandrines Pero malandrines decentes El día de la pelea llega Y esa mañana El prota Inui Mikey Enma Eizana Se encuentran Por mera casualidad En el cementerio Estando allí Mikey le dice al prota Que lleve a Enma A un sitio seguro Mientras él Habla con Inizana Sobre la pelea De esta noche A las afueras del cementerio El prota conversa con Enma Y se da cuenta De lo importante Que ya es para Mikey Después de todo Es su única hermana Y la persona Que lo mantiene Más o menos En el buen camino Sin embargo Ese entendimiento Hace que el prota Se dé cuenta De algo oscuro Si el Mikey del futuro Se volvió tan malo Hasta el punto De acabar con sus amigos Es porque Enma No forma parte De ese oscuro futuro Es porque Enma En algún punto De este tramo temporal Morirá Esto enciende las alarmas De nuestro prota Sin embargo Para cuando eso sucede Ya era demasiado tarde Kisaki había entrado en escena Y con un bate Golpea a Enma En la cabeza Mientras iba en una moto A gran velocidad La chica cae bruscamente Al suelo Y sin saber que hacer El prota se acerca Pero ella No responde Mikey sale del cementerio Solo para encontrarse Con su hermana Desangrándose en el suelo Y como pueden Entre los dos La llevan al hospital Durante el camino Enma recupera la conciencia Y le dice a su hermano Que por favor Le diga a Draken Lo mucho que lo ama Pero Mikey Le responde Que tiene que decírselo Ella misma Enma no le dice nada Y en cambio Voltea a ver al prota Y con lágrimas en los ojos Le dice que por favor Cuide a Mikey En ese momento Enma da su último aliento Y muere Por otro lado Vemos que posterior a lo sucedido Kisaki e Izana Kisaki e Izana Tienen una reunión Donde este último Le dice que tiene una coartada Para librarse De cualquier cargo Por el homicidio Kisaki no parece preocupado Por eso Y en cambio Le dice que haría lo que fuera Por lograr sus objetivos Sin embargo También le pregunta Por qué no parece afectado Por la muerte De su media hermana Pero a eso Izana simplemente le dice Que nunca sintió Ningún tipo de afecto Hacia ella O Mikey Y que su único hermano real Al que apreciaba Era Shinichiro Pero ahora Con la muerte de Enma Ha logrado que Mikey Y él Estén en igualdad de condiciones Igual de vacíos Y muertos por dentro Listos para luchar Por otro lado Draken va al funeral Y se encuentra frente Al cuerpo de Enma Sin saber qué hacer O qué pensar Mikey tampoco reacciona Y al prota No le queda de otra Más que ponerse a pensar Qué tiene que hacer ahora Para evitar que las cosas Se vayan más a la verga Pero de repente Se da cuenta Que no hay nada que hacer Ya no hay nada que pueda hacer Para evitar que esto suceda Está de manos atadas Y lo único que queda Es seguir adelante El resto de miembros De la pandilla Sin saber nada De lo que había pasado Se presentan en el sitio De la pelea A la hora acordada Sin embargo Nadie aparecía Y no tenían forma De ponerse en contacto Con ellos El prota tenía claro Que ni Draken Ni Mikey Estaban en condiciones De pelear Así que Luego de prometerle a Hinata Que haría todo Para protegerla Se va al sitio de la pelea Y asume el liderazgo De la Toman Y aunque sin Mikey De su lado Las probabilidades de ganar Son de 1 en 100 Consigue motivarlos Para seguir adelante Y que hoy Sea la Toman La que ataque a Tenjiku De una vez por todas Mientras tanto Izana se encontraba Junto al resto de su pandilla Preparándose Para dicho enfrentamiento En los muelles Sin embargo Las horas iban pasando Y nada que llegaban Por lo que dan por hecha La victoria de Tenjiku Sobre la Toman Mientras Izana Daba su discursito Sobre construir la pandilla Más poderosa De todo Japón Kiseki les dice Que no es momento Para cantar victoria Y que Conociendo al prota Es seguro Que aparecerá Justo en ese momento Se comienzan a escuchar El sonido de las motos De la Toman Y Con casi ninguna posibilidad De ganar El prota Y su pandilla Aparecen Izana les dice Que todavía están a tiempo De rendirse Después de todo Son 400 Contra 50 Pero ni el prota Ni ningunos de la Toman Dudan de su decisión Y siguen adelante De esa forma Deciden apegarse A las tradiciones De pandilleritos Y comenzar la pelea Con un enfrentamiento Uno contra uno Para ayudar a levantar Los ánimos Hayashi se postula Para ser el representante De la Toman Y enfrentarse a Shion Uno de los más peligrosos De todo Tenjiku Pero sorprendentemente Hayashi Consigue noquearlo De un solo golpe Demostrando que A pesar de estar en desventaja Todavía cuentan Con algunos ases Bajo la manga De esa forma Y con la determinación De llegar a Takisaki Y acabar con él De una vez por todas Takamichi declara Que oficialmente Comienza la pelea A partir de allí Todo se convierte En una completa locura Pero vemos un poco De la brutal fuerza De Izana Quien Luego de dejar Una fuerte impresión Trae escena A sus 4 reyes celestiales Los 4 comandantes Más fuertes De Tenjiku Kanji Quien se enfrentará A la mano derecha Del prota Ran contra Hakai Rindo contra Angry Y Kakucho Contra Takemichi Por otro lado Inui se enfrenta A Kokonoi Si A su mejor amigo Ya que este finalmente Había decidido unirse Realmente a Tenjiku Porque Seamos honestos Es lo más conveniente En una situación como esta Kokonoi Intenta convencer a Inui De abandonar a la Toman Y unirse a ellos Sin embargo Este se mantiene firme A sus principios No da la mano a torcer Y finalmente También tendrá que enfrentarse A Muto Las peleas continúan Y vamos viendo Poco a poco La brutalidad De los 4 reyes celestiales Que no se la dejan fácil A la Toman Y poco a poco Los van derrotando Los hermanos Ran y Rindo Les estaban dando Una paliza A Hakai Y Angry Sobre todo Porque el estilo De pelea De los hermanos Estaba tan sincronizado Que juntos Se convertían En una única Fuerza de destrucción Mientras que Hakai Y Angry No consiguen La forma de pelear juntos Sin entorpecerse El ritmo del otro Sin embargo Poco a poco Se dan cuenta Que tienen más cosas En común De las que parece Y eso De cierta forma Los motiva Comenzar a pelear En serio Nuevamente Son derrotados Y puestos En una situación difícil Los hermanos Consiguen romper Una de las piernas Y uno de los brazos De Angry Y parecía Que estaban a punto De matar A Hakai Al ver la situación En la que estaban Angry Comienza a llorar De la impotencia Los hermanos Se burlan de él Pero lo que no sabían Es que en ese estado De desesperación Es que liberaría Su verdadero poder Angry Comienza a pelear Como una bestia Y aún con un brazo Y una pierna rota Los derrota De un solo puñetazo En la cara Pero eso no es todo Ya que Al ver que habían derrotado Sus compañeros Muto y Kanji Quien había estado enfrentando La mano derecha De la prota Se unen a la pelea Solo para ser derrotados Por Angry Con un solo movimiento Y Sana queda sorprendido Y se da cuenta Que después de todo Quizás la victoria De Tenjiku Realmente no estaba asegurada En ese momento Muto se levanta Y toma un cuchillo Decidido a acabar con Angry Con un golpe bajo Pero es detenido Por Kakucho Quien le dice Que si usa un cuchillo En una pelea Ya no habrá vuelta atrás Habrá sido corrompido Por Tenjiku Dejándonos claro Que a pesar de todo Es importante mantener el honor Honor de pandillerito Pero honor al fin Aún así Kakucho sigue estando Del lado de Tenjiku Por lo que procede a atacarlos Con una velocidad Y una fuerza tan brutal Que taclea A todos los que quedaban De la toma De un solo movimiento Para luego Plantearse frente a Takemichi Y dejarle claro Que estaría a punto De recibir la paliza De su vida Aún así Nuestro prota No retrocede Y luego de que Kakucho Lo volviera Literalmente mierda Le dice Que eso fueron Golpes de niño Y que bajo ninguna circunstancia Planea darse por vencido Ya que eso significaría La derrota De la toma Y mientras Él esté con vida Eso no sucederá Al ver la determinación Del prota Kakucho Duda en seguir golpeándolo Y Takamichi Aprovecha la mirada En su rostro Para decirle Que jamás ganará Ya que él Jamás Se hará por vencido Eso deja Todos paralizados El prota Sangrando Y a punto De caer desmayado Por las heridas Demuestra tener Más determinación Que cualquiera En todo el muelle Sin embargo En ese momento Kisaki Entra en escena Y saca un arma Con la que apunta A Takemichi Directamente en la cabeza Amenazándolo Con matarlo En ese preciso momento Lo que nadie se esperaba Es que ni así El prota Iba a retroceder Nuestro prota Con una pistola Apuntándole a la cabeza Se planta frente a Kisaki Lo mira fijamente a los ojos Y le pregunta Por qué se está tardando Tanto en disparar Si es que acaso Tiene miedo Joder Busquen una grúa Para mover los cojones Del Takemichi En ese momento Solo se escucha un disparo Pero no era el famoso Disparo en la cabeza Que Kisaki Parecía tan seguro de dar Como Takemichi había previsto Kisaki no tenía la voluntad De matarlo Así que solo le disparó En el pie Pero aún así El prota vuelve a mirarlo Fijamente a los ojos Y le dice Que un disparo en el pie No lo matará Burgándose de él Kisaki vuelve a amenazar Con matarlo Pero el prota Sabe que no lo hará Así que le echa en cara La muerte de Enma Insultándolo por lo bajo Que hay que caer Para matar a alguien inocente Que no tenía nada que ver En todo el conflicto Al ver la determinación Del prota Y de todos sus compañeros Kisaki propone unir Las dos pandillas Pero al escuchar La simple sugerencia El prota lo golpea En la cara Diciéndole que no se atreva A compararlo Con una basura como él Takemichi se prepara Para darle otro golpe Pero Es intervenido por Izana Quien después de todo Si planea unirse a la pelea Para matar A todo lo que queda De la toman El prota comienza a enfrentarse A él Pero solo para ganar tiempo Ya que segundo más tarde Aparecen Mikey Y Draken Listos para cambiar El rumbo de las cosas Todos se sorprenden De que decidieran aparecer Luego de la muerte de Enma Pero no venían solos Sino que estaban Acompañados de Hina Quien desesperada Les contó toda la verdad Sobre los viajes En el tiempo del prota De como Takemichi Estaba desesperado Por salvarlos Y de como No se detendría Aún si eso significara Su muerte Finalmente Eso hizo que ambos Draken y Mikey Se decidieran a seguir adelante No solo por la toman Ni por Takemichi Sino para vengar La muerte de Enma Sin perder más tiempo Izana se aproxima a Mikey Y de una sola patada Lo manda a volar Varios metros Pero la mirada de Mikey Nos deja claro Que no piensa perder Y que lo dará todo En este último enfrentamiento Ambos líderes Comienzan a pelear Con una fuerza E intensidad Que solo ellos poseen E Izana A quien no habíamos visto Realmente en acción Demuestra ser capaz No solo de detener Las icónicas patadas De Mikey Sino de incluso Predecir sus movimientos Y esquivarlos Antes de que sucedan Entre golpes y patadas Izana comienza a hablar De como lo matará Y se encargará De destruir su pandilla Sin embargo Mikey ni se inmuta Y de forma fría Le pregunta Por qué mató A su hermana Pero este Solo comienza a decir locuras Sobre como Mikey Le quitó a Shinichiro Cosa que no es verdad Y como en respuesta Él se asegurará De arrebatarle todo Hasta la vida La pelea continúa Y vemos una diferencia Casi abismal de nivel Entre ambos No porque Izana Sea más fuerte Sino porque A diferencia de Mikey Izana pelea para matar Aún así Y a pesar de que A la vista de todos Mikey parecía estar perdiendo Poco a poco Consigue seguirle ritmo A su medio hermano Y a contraatacar Repentinamente Mikey toma el control De la pelea Y comienza a golpearlo De lleno Con todo lo que tiene A pesar de todo Lo que pasó con Enma Mikey se mantiene calmado Y le dice que Todavía pueden llegar A un entendimiento Mutuo Y ser lo que Shinichiro Siempre quiso que fueran Hermanos Pero eso solo consigue Desestabilizar Aún más a Izana Quien Desesperado Toma el arma Y lo apunta De frente Izana estaba a punto De disparar Pero es detenido Por Kakucho Quien sin dudarlo Le pide que por favor Entra en razón Y detenga esta locura Perdieron Y es momento De asumir Las consecuencias Izana le reclama Por traicionarlo Pero Kakucho le dice Que es todo lo contrario Él jamás Lo abandonaría Y es por eso Que no puede soportar Verlo de esa forma Pero la locura Izana había llegado A tal punto Que lo único Que fue capaz de hacer Fue decirle Al resto de secuaces Que mataran a Kakucho Por traición Nadie sabe Que hacer Y ambos Siguen discutiendo Hasta que se escucha Un disparo Kisaki le había disparado A Kakucho Por la espalda Luego de eso Se escuchan Tres disparos más Pero no son recibidos Por Kakucho Sino por el mismo Izana Quien por mero instinto Los detuvo Con su propio cuerpo Para proteger A su amigo Demostrando que Después de todo Si lo quería Y valoraba Así como el resto De sus compañeros Izana Asume la derrota De Tenjiku Y luego de disculparse Con Mikey O bueno Medio disculparse Muere Kakucho se da cuenta De esto Y sin nada más Que hacer Toma la mano De su fiel amigo Y da su último aliento Mikey anuncia Que el conflicto Ha terminado Y advierte a todos Que se vayan a sus casas Antes de que aparezca La policía Dejando claro Que a pesar De todo lo que pasó No habrá rencores Entre la toman Y lo que queda De Tenjiku Pero luego de decir eso Voltea directamente A Sekisaki Y le dice que Él es la única persona A la que jamás Podrá perdonar Parecía que había llegado La hora de ver A ese hijo de puta Pagar por sus crímenes Sin embargo En ese momento Aparece Hanma Y se lo lleva En su motocicleta Takemichi sabe Que si lo dejan ir Una vez más Este conflicto Jamás terminará Así que Con la ayuda de Draken Va tras ellos Decidido a matarlos De una vez Por todas Kisaki sabe Y se sabe muy bien Lo que le espera Así que le insiste A Hanma Que aumente la velocidad Sin embargo La nieve obstaculiza La visión de ambos Y terminan derrapando A un costado de la calle Kisaki cae inconsciente Por unos segundos Y cuando se despierta Lo primero que ve Es el prota Listo para darle Lo que se merece Kisaki huye Como el cobarde que es Y nuestro prota Por el disparo Que había recibido en el pie Es incapaz De seguirle el paso Sin embargo En ese momento Draken le dice Que suba sus espaldas Y juntos Comienzan a perseguirlos Por toda la ciudad A mitad de camino Son interceptados Por Hanma A quien Draken Tendrá que enfrentar Así que Takemichi A pesar del dolor Sigue adelante Luego de un buen rato Alcanza a Kisaki Que lo estaba esperando Para darle con un ladrillo En la cabeza Pero a pesar del golpe bajo Que recibió El prota Apenas se inmuta Y comienza a golpearlo Incesantemente Comenzando así La pelea Entre ambos Entre golpes Fatadas y cabezazos Vemos que Kisaki No es tan fuerte Como aparentó ser Todo este tiempo Y que más allá De sus planes Y manipulaciones Es exactamente Como cualquier persona Takemichi se da cuenta De esto Lo utiliza a su favor Para golpearlo De todas las formas Posibles Kisaki se resiste Y la pelea Parece estar bastante pareja Mientras ambos También discuten Por sus propios ideales Durante la discusión Kisaki descubre Que el prota Es un viajero En el tiempo Así que Sin secretos de por medio Nuestro prota Le pregunta directamente ¿Cómo es que En cada futuro Lo único que no cambia Es la muerte de Hinata? ¿Por qué está tan empeñado En acabar con la vida De alguien Que no tiene nada Que ver con la toman? Kisaki no le responde Nada en concreto Pero En ese momento Nuestro prota Tiene unas visiones De Kisaki Confesando su amor A Hina Y de esta Rechazándolo Una y otra vez El Kisaki del futuro No pudo soportar No pudo soportar el rechazo Y Como el asesino Que es Decidió tomar venganza Con sus propias manos En ese momento Kisaki saca un arma Y apunta A nuestro prota Mientras le confiesa Que sí Que todos estos años Había estado enamorado De Hinata Y que el motivo Por el que decidió ascender Hasta convertirse En el más grande Pandillero de Japón Es porque ese Era el sueño De Takemichi Y él quería derrotarlo A como de lugar No salió incel El Kisaki ¿Y quién era El mejor pandillero De Japón? Mikey Por lo que Aparte de vencer A nuestro prota Su plan también implica Utilizar a Mikey Y a la toman A su favor Sí Todo para convertirse En el pandillero Más poderoso de la ciudad Y confesar su amor A Hinata Al escuchar eso Takemichi se enoja La muerte de Hinata Todo este tiempo Había sido causada Por un imbécil Que no podía soportar El rechazo Así que Ciego de la ira Le arrebata el arma A Kisaki Y esta vez Lo apunta decidido A matarlo Sin embargo Justo cuando estaba a punto De apretar el gatillo Aparecen Mikey Y Hinata Para detenerlo Kisaki huye Y el prota Vuelve a correr tras él Diciéndole que no permitirá Que siga saliéndose Con las suyas Takemichi también le pregunta Si acaso Él también puede viajar En el tiempo A lo que Kisaki Le dice que no De la nada Este último se para En el centro de una calle Y es atropellado Por un camión Y justo cuando pensábamos Que las cosas Podrían resolverse Kisaki Muere Esa noche El conflicto Entre la toma Nitenjiku Termina Con los 4 reyes celestiales Detenidos Un montón de heridos Y la muerte de 3 De los implicados Enma Izana Y Kisaki Parece que después de todo Kakucho logró sobrevivir A sus heridas Y el prota Va a visitarlo al hospital Para contarle De todo lo que sucedió Durante su charla Takemichi le confiesa que Con la muerte de Kisaki Todo debería estar en paz El futuro Debería mejorar Sin embargo Sin embargo Por alguna razón Siente que esto Apenas comienza Luego del funeral de Enma Y del entierro de Izana Sale a la luz El veredicto de la policía Por ambos homicidios Teniendo como responsables A Kisaki Y a Hanma Por obvios motivos Porque está muerto Kisaki no puede cumplir Con su condena Mientras que Hanma Decide huir de la ley Y vivir como un fugitivo El resto de sus días En un principio Las cosas parecían haberse calmado Para las pandillas de Tokio Todos los de la Toman Estaban intentando procesar Las muertes De aquel día Y aunque Kisaki haya sido Un hijo de puta de primera Takemichi No puede evitar sentirse mal Y hasta cierto punto Culpable de lo sucedido Las cosas cambian de rumbo Cuando una noche Él y Mikey Se reúnen para conversar De lo sucedido Mikey lo interroga Sobre todo el tema De los viajes en el tiempo Y luego de que el prota Termina de contar lo que pasó Mikey reúne al resto De la pandilla Y anuncia su decisión Disolver por completo La Tokio Manji Sus palabras Toman por sorpresa A todos los presentes Pero aunque ninguno De los capitanes Quieren dejar atrás Todo lo que han creado Con sentimientos encontrados Aceptan la decisión De su líder En ese mismo momento Mikey se dirige al prota Y le dice que esta Es la decisión correcta La decisión que podría garantizar Un futuro seguro Y feliz Para todos Sin más que decir La Toman se separa Con la seguridad de que Aunque haya acabado La Toman siempre vivirá En sus corazones Para conmemorar la separación Decide hacer Una cápsula del tiempo Y enterrar cartas Y objetos importantes Para sus yos Del futuro Mikey establece Que dentro de 12 años En el día de la fundación De la Toman Se reunirán En este mismo punto Para desenterrar Dichos recuerdos Y verse una vez más De vuelta a casa Mikey le dice a Takemichi Que su trabajo aquí Ha terminado Y que ya es hora De que él regrese A la línea temporal A la que pertenece También le asegura Que él se encargará De cuidar a todos Para que tenga la seguridad De que Dentro de 12 años Se reunirán Como si nada Hubiera pasado Con algo de dudas El prota acepta Que es la decisión correcta Así que decide reunirse Una vez más Con Hinata Esta se desahoga con él Y le dice que se siente culpable Por la muerte de Emma Y por todo lo que sucedió Ya que para este punto Sabe que Kisaki No hubiera hecho ese tipo de cosas De no ser por ella Takemichi Intenta calmarla Y le regala un anillo Prometiéndole que dentro de 12 años Se casarán Y que todo Habrá valido la pena Luego de eso Se encuentra con Nauto Y Bajo la seguridad De que tanto él Como su hermana Estarán a salvo Se toman las manos Por última vez El prota despierta En el futuro O bueno El presente Vestido con un traje Bastante formal Rápidamente se da cuenta Que estaba en una boda Y aunque al principio Piensa que se puede tratar De su esperada boda Con Hinata Resulta que se trataba De la ceremonia de bodas De Haruki Uno de los más leales Ex-miembros De la toma Allí El prota se reúne Con todos sus compañeros Y con lágrimas en los ojos Se da cuenta Que todo por lo que habían luchado Había valido la pena Hinata, Draken Y su mano derecha Se dan cuenta De la extraña actitud Del prota Y sin dudarlo Le dan la bienvenida Pues saben que justo Había regresado En el tiempo Además Le agradecen Por todo lo que hizo Ya que De no ser por él Este momento No sería posible Ayashi trabaja como asesor Para una importante empresa Mitsuya es diseñador de modas Hakai se volvió Un exitoso modelo Los gemelos Tienen un restaurante de ramen Su mano derecha Tiene una tienda de mascotas Draken maneja una tienda de motos Y nuestro prota Consiguió convertirse En el gerente De la tienda de discos Comienzan a celebrar Pero rápidamente Takemichi se da cuenta De que falta alguien Mikey no estaba Por ningún lado Esto hace que nuestro prota Se ponga muy nervioso Pero Draken Y su mano derecha Rápidamente lo tranquilizan Diciéndole que Mikey Trabaja como gerente En un importante restaurante En el extranjero Y que por la carga de trabajo No había podido venir Esa noche Takemichi se alegra Por su amigo Y junto a Hinata Comienzan a prepararse Para su propia boda Que estaba fijada Para celebrarse Dentro de tan solo Tres meses De esa forma Pasan algunas semanas Y su vida transcurre De forma completamente normal Hasta que Viendo las noticias Se da cuenta De que una pandilla Llamada Bonten Había tomado control De la ciudad Y que uno de sus miembros Portaba un curioso Tatuaje en la nuca El prota intenta No darle demasiadas vueltas Pero se queda pensando En dicho tatuaje Que de cierta forma Se le hacía muy familiar Mientras visitaba El restaurante de los gemelos Les pregunta por Mikey Pero ellos le confiesan Que no lo habían visto En casi 10 años Y que toda la información Que tenían de él Venía de parte de Draken Quien parecía ser el único Que había mantenido contacto Con él Luego de todo ese tiempo En ese momento El prota se da cuenta De un detalle escalofriante El diseño del tatuaje Que vio en la televisión Era el mismo diseño De los aretes Que Isana solía llevar Todo el tiempo Por lo que De cierta forma Bonten tenía que estar relacionado Con Isana y Tenjiku Desesperado por respuestas Nuestro prota Va al trabajo de Draken Y lo enfrenta Este último le confiesa Que le mintieron Respecto a Mikey Porque no querían Que se preocupara Y que la verdad Es que no han sabido Nada de él En todos estos años Sin embargo También le advierte Que no vaya a buscarlo Ya que la última vez Que lo vieron Mikey había cambiado De actitud tan drásticamente Que se les hacía irreconocible Pero Takemichi Inora sus advertencias Y decide acudir A Naoto Quien le entrega Un informe policial Con toda la información Sobre Bonten La organización criminal Más peligrosa De todo el país Fraude Homicidio Apuestas Bonten controlaba Toda la actividad ilegal Que ocurría en la ciudad Y nadie Ni siquiera la policía Tenía forma De detenerlos Pero más importante Que su líder El tipo de cabello blanco Y tatuaje de las noticias No era Izana Sino que era El mismísimo Mikey Mientras todo eso sucede Vemos escenas Del segundo al mando De Bonten Sansu Asesinando a sangre fría A unos traidores Bajo órdenes De Mikey Quien ni siquiera Se inmuta de lo sucedido A sus espaldas También conocemos A algunos de los ejecutivos Más importantes De la organización Donde se encuentran Para sorpresa de nadie Kakucho Y Kokonoi Quienes tampoco Se pudieron mantener Alejados Del estilo de vida criminal De vuelta con el prota Este le pide a Naoto Que se tomen de las manos Para regresar en el tiempo Y encontrar alguna explicación A las decisiones De Mikey Aunque con algunas dudas Naoto acepta Y le pide al prota Que regrese Lo más pronto posible Para evitar que el futuro Cambie demasiado El prota le asegura Que solo intentará Modificar las cosas Relacionadas a Mikey Pero cuando se toman De las manos Nada sucede No entienden Por qué no funciona Pero tienen la teoría De que quizás Los viajes en el tiempo Están condicionados Por qué tanta Es la determinación Que tienen De cambiar el pasado Y considerando Que ambos tienen vidas Más que felices En la actualidad Y que técnicamente Cumplieron todos sus objetivos Es posible que Muy dentro de ellos Ni siquiera Quieran cambiar las cosas El prota acude A su mano derecha Chifuyu Y le cuenta lo sucedido Chifuyu intenta Tranquilizarlo Diciéndole que quizás No hay nada Que puedan hacer Ya que Mikey Escogió este camino Sin embargo Kazutera no parece Estar muy de acuerdo Y en privado Le dice a Takemichi Que no cree Que Mikey Haya cambiado Hasta convertirse En un hombre malvado Y que quizás Haya fundado La Bontan En contra De sus verdaderos deseos Los dos Hacen un acuerdo tácito Para comenzar a averiguar La verdad Sin embargo Pasan casi Tres meses En los que no consiguen Dar con ninguna Información útil Sobre cómo Podrían ponerse En contacto Con Mikey El prota También le pide ayuda Al resto de sus compañeros Pero Bontan Es una pandilla Tan hermética Y bien planificada Que es casi imposible Obtener información Sobre sus líderes Considerando que Cada vez falta menos Para su boda Takemichi decide Poner en pausa Su investigación Para no intervenir Con los preparativos De la fiesta Sin embargo Todo cambia Cuando recibe Una llamada de Hakai Recordándole que Se acercaba la fecha En la que irían A desenterrar La cápsula del tiempo Fecha en la que Todos Incluido Mikey Habían prometido Reunirse Para hacerlo Todos juntos Sin embargo El día llega Las horas pasan Y Mikey No se presenta Entre todos Comienzan a recordar El pasado Y leen sus respectivas cartas Algunas son algo tontas Otras más emotivas Pero luego de terminar Con todas Deciden armarse de valor Y leer la carta Que Mikey Dejó en aquel entonces En busca de alguna pista Que pueda explicar Lo que sucedió después En la carta Mikey se pregunta A sí mismo Qué estará haciendo En el futuro Sin embargo Incapaz de predecir En qué se convertirá Intenta predecir Las ocupaciones De cada uno De sus compañeros Adivinando con exactitud Las futuras profesiones De cada uno Aclarando que Lo que lo motivó Para deshacer la toma De una vez por todas Era construir Un futuro En el que Cada uno De sus compañeros Pudieran tener largas Y felices vidas Haciendo lo que más disfrutan Al mismo tiempo Que les asegura que Sin importar el camino Que tomen Siempre estarán conectados A pesar de su ausencia Sus palabras Consiguen calmar Las preocupaciones De sus amigos Y todos se van a sus casas Con la seguridad De que Sin importar lo que haya pasado Mikey sería incapaz De olvidar la amistad Que tuvieron Sin embargo Cuando estuvo solo El prota se dio cuenta De que eso No era lo único Que había en la cápsula Del tiempo Mikey también había dejado Una cinta de video Específicamente Para él Para el Takemichi Del futuro En dicho video Mikey habla directamente A la cámara Y le pide al prota Que no lo busque Y que no intente Cambiar lo que sucederá Ya que Aunque ni siquiera él Parece saber muy bien El camino que transitará Teme que se pueda dejar Llevar por su lado violento Unos impulsos oscuros Que lo han venido Acompañando toda su vida Y no sabe Si podrá controlar Por más tiempo A pesar de esa fuerte declaración Mikey le pide al prota Que no se meta Que no interfiera Y que no viaje en el tiempo Para intentar arreglar las cosas Ya que pase lo que pase Habrá sido enteramente su decisión Y ni el prota Ni nadie más Debería pagar por sus decisiones El mensaje finaliza con Mikey Pidiéndole que se asegure De vivir una vida feliz La vida que se merece Luego de escuchar sus palabras El prota asume Que no hay mucho más Que pueda hacer Y aunque esa noche Kazutora llega a su casa Para decirle que encontró pistas Sobre el paradero de Mikey Takemichi no lo escucha Y le dice que no se entrometerá más En el camino de Bonten Sin embargo Dicha voluntad No le dura mucho Ya que varios días después Nuestro prota Recuerda una conversación Que tuvo con Mikey Tiempo atrás En la cual El líder de la Toman Le hizo prometer Que se aseguraría de regañarlo Cuando viera que estuviera Haciendo algo mal El prota se da cuenta Que los impulsos oscuros De Mikey Siempre estuvieron allí Pero que también Lo estaba su fuerte voluntad De mantenerse Por el camino correcto Así que Aunque eso signifique Perturbar la increíble felicidad Que siente en este momento Y aunque vaya en contra De la voluntad actual de Mikey Takemichi decide Aferrarse a su promesa Y dar un último esfuerzo Para salvar a su amigo Con ayuda de Kasutora Comienzan a investigar Todas las posibles guaridas De la Bonten Sin embargo A cada sitio al que asisten Los dueños se asustan De la mera mención De la pandilla Demostrando que eran Tan peligrosos Y herméticos Que sería imposible Obtener información Por los medios tradicionales Al ver el riesgo Que estaban tomando Kasutora le pide Que bajen el ritmo Y mantengan un perfil bajo Ya que su boda Sería en pocos días Y no podían arriesgarse A meterse en problemas El prota acepta Y se despide de Kasutora Pero de la nada Lo que tanto había buscado Y lo que parecía Imposible de encontrar Se presenta Frente a su propio rostro Esa noche Mientras pensaba En todo el tema De la búsqueda Sansu aparece A sus espaldas Y lo apunta Con un arma Luego de eso Mikey llega A la escena Y le dice que Entre todos los futuros Que vio Este debería ser el mejor El prota no sabe Qué decir A lo que Mikey Toma la iniciativa Y le pide que le explique Por qué lo ha estado buscando Con tanto empeño A lo que el prota Simplemente saca una carta Y le dice Que quería invitarlo A su boda Mikey no dice nada Y el prota continúa Diciéndole que tiene razón Este es el mejor De los futuros Todos están a salvo Y logró sus objetivos Pero que ahora Lo que más desea Es poder ayudarlo A controlar Sus impulsos oscuros Y que él también Pueda ser feliz Pero fuera de lo que Cualquiera esperaría Mikey sencillamente responde Disparándole Directamente En la espalda El prota Cae al suelo Y comienza a desangrarse Mientras Mikey Le dice que el motivo Por el que no quería encontrarlos Es porque sabía Que las cosas Terminarían así Y que no debió haberlo subestimado Entre lágrimas y sangre Takemichi le dice Que sin importar qué Él lo salvará Mikey lo ignora Y le dice Que planea acabar con todo Aquí Luego de eso Sube hacia el techo del edificio Y en medio de visiones De sus seres queridos Salta del edificio Dispuesto a olvidarse Sin embargo Parece que el prota Hablaba muy en serio Cuando dijo Que lo salvaría Ya que En medio de la caída Takemichi Herido de bala Toma el brazo de Mikey Y lo salva De una muerte segura Repitiendo Con toda seguridad Que él No lo dejará morir Mikey protesta Y le dice Que de esta forma Todo es más fácil Sin embargo El prota le grita en su cara Que se calle Y que acepte De una vez por todas La ayuda Que le está dando Takemichi le dice Que tiene que dejar De cargar con todo el peso Sobre sus hombros Y que por una vez en la vida Es momento De dejarse ayudar Al ver la determinación Del prota Mikey se derrumba Y entre lágrimas Le pide que lo ayude De cierta forma Eso activa el viaje En el tiempo Y lo siguiente que vemos Es al prota Despertando en el pasado Pero a diferencia De las otras veces Con un salto temporal De tan solo 10 años Es decir Más o menos por el punto En el que Mikey Dejó de tener contacto Con todos ellos Lo primero que el prota hace Es acudir a Chifuyu Para explicarle la situación Al mismo tiempo Por el lado de Mikey Vemos que este Ya había fundado La banda predecesora De Bonten Kanto Conformada básicamente Por los mismos que vimos En el futuro Kokonoi Sansu Y los otros Pero lo más importante aquí Es que Mikey También parece estar consciente Del salto temporal Que acaban de hacer Y se pregunta Explícitamente Cuál será el paso A seguir por el prota Para cambiar las cosas Tomando en cuenta La diferencia De dos años En los que ha estado ausente Tanto el prota Como nosotros Debemos ponernos al día Con un par de cosas Y es que Desde la disolución De la toman Han surgido Tres grandes pandillas Que luchan activamente Por el control de la ciudad Ganto Dirigida por Mikey Brahman Liderada por un tipo Llamado Senyu Y Tandai Liderados por Terano Uno de los más poderosos E influyentes pandilleros juveniles De todo el país Takemichi se sorprende Al escuchar Que hay dos tipos Tan poderosos Para estar al mismo nivel Que Mikey Pero a pesar del riesgo Que seguro tomará Sabe que Aunque Hinata Este a salvo Su travesía No terminará Hasta que también Consiga protegerlo A él Hasta que consiga Salvar a Mikey De sí mismo Shifuyo le advierte Al prota Que lo que quiere hacer No será nada fácil Y le dice Que la única manera De lograrlo Este reuniendo A los antiguos Miembros de la toman Una vez más Pero al ver Las buenas vidas Que todos habían Comenzado a construir El prota decide No involucrarlos En nada peligroso Que pueda poner en riesgo Sus futuros Después de todo Esa también fue La motivación de Mikey Para disolver la toman Asegurarse Que su caída A la oscuridad No involucrara A ninguno De sus amigos Más preciados Al único Que le confiesa Toda la verdad Es a Draken Quien sencillamente Le advierte Que no hay nada Que puedan hacer Por Mikey Él mismo Decidió su camino Y no quiere Que ninguno De ellos Se vea afectado Por el estilo De vida Que está siguiendo Ambos salen A dar una vuelta En una de las motos En la que Draken Estaba trabajando Pero durante el camino Escuchen el grito De Inui Diciéndoles Que se vayan de ahí Siendo este arrojado A toda velocidad Por Terano El líder De Tandai Quien rodeándolos Con todos sus secuaces Pero Draken De una vez Se planta en cara Diciéndole que Sin importar Cuantas veces Se lo pida Él jamás Se unirá A Tandai Ni a ninguna Otra banda Terano comienza A golpearlo Diciéndole Que donde quedó Su espíritu guerrero Y otras cuantas Estupideces más Sin embargo Draken no cede Ni le devuelve Ningún golpe Dejando en claro Que él Pretendía mantenerse Alejado de esa vida Terano amenaza Con golpear al prota Pero en eso Son interrumpidos Por Takeomi El segundo Al mando de Brahman Quien también Había venido a buscar A Takemichi Y se detona Un fuerte enfrentamiento Entre ambos grupos No solo porque Quieren que el prota Y Draken Se unan a ellos Sino porque Tras bambalinas Ambas organizaciones Tienen sus propias Historias detrás En medio de la discusión Aparece Senju El líder de Brahman Y el prota Rápidamente se da cuenta Que desprende Un poder fácilmente Equiparable Al de Mikey Este es seguido Por varios otros tipos Bastante fuertes Y aquí Inui nos aclara Que estos No son pandilleros Cualquiera Sino que todos Fueron miembros fundadores De la primera generación De Black Dragons La generación Que luchó Hombro a hombro Con Shinichiro El hermano De Mikey A pesar de lo acojonante De la situación Takemichi y Draken Se mantienen firmes En su decisión De no unirse A ninguno de ellos Y nuestro prota Les deja en claro Que no le interesa Meterse Ni interferir Con los asuntos De ninguno de ellos Ya que su único objetivo Era derrotar Al líder de Kantou Mikey Pero antes de que La cosa pueda seguir escalando Aparece la policía Y todos huyen De la escena En el camino de regreso Takemichi le dice a Draken Que se alegra De saber Que no ha cambiado Sin embargo Draken le confiesa Que no le ha dicho Toda la verdad Ya que A pesar de la escena Que montaron hoy En la calle Él se ha continuado Con la vida delictiva En menor medida Y actualmente Forma parte De Brahman El prota No le cree Pero más tarde Lo ve discutiendo Con Takeomi El vicepresidente De Brahman Reclamándole Por intentar meter A Takemichi En sus asuntos Y recordándole Que él Solo accedió A unirse a ellos Bajo la condición De que no intentarán Reclutar A ninguno De los antiguos Miembros De la Toman El prota Le pregunta Que está pasando Pero en eso Aparece Senju El líder De Brahma Y le dice Que ellos Se han aliado Con Draken Ya que tienen El mismo objetivo Derrotar a Mikey Y tirar abajo A la pandilla Kanto Takemichi Se sorprende Con esto A lo que Takeomi Le explica Que A diferencia De la Toman La Kanto Gang Se ha desviado Del camino Que define A una pandilla Decente Ya no tienen Un objetivo Claro Y se han comenzado A meter En negocios Turbios Por lo que Sienten Que es obligación De ellos Como parte De las primeras Generaciones De delincuentes De la ciudad Detenerlos A como dé lugar Considerando Que tienen Objetivos similares Senju Invita al prota A unirse A Brahma Para detener A Mikey Y el prota Acepta Dándose cuenta Que esta Es la mejor Oportunidad Que tiene Para enfrentarse A él Sin involucrar A sus antiguos Colegas Takemichi Y Draken Se toman De las manos Jurando que Conseguirán Que Mikey Vuelva al camino Correcto Al día siguiente Senju Invita al prota A reunirse En la estación De tren De Harajuku Pero cuando Que únicamente Lo he invitado Para que le ayudara A cargar algunas compras De regreso a casa El prota Se sorprende Pero rápidamente Entran en confianza Y descubrimos Que ella En si No es la primera generación De Black Dragons Pero si su hermano Takeomi Quien fundó dicha pandilla En compañía De Shinichiro Pero eso no es todo Ya que también es hermana De Sanzu Quien ahora Es cómplice de Mikey En la Kanto Takemichi recuerda Que Sanzu También formará parte De la Bonten En el futuro Por lo que será Una de las piezas claves Para derrotar a Mikey Luego de eso Nuestro prota y Senju Pasan una tarde Bastante divertida Sin embargo En medio de la tarde Justo cuando toca Un palito de helado Que Senju había estado comiendo El prota Tiene una visión En donde ve a Senju Muriendo bajo la lluvia El prota No se explica Que puede significar eso Pero asume Que puede ser Alguna visión Del futuro Sin embargo Esa no es la única Ya que más tarde Justo cuando iba entrando Al cuarto de Draken Tiene una visión De él mismo Empapado en sangre Takemichi se altera Pero no le cuenta Nada a su amigo En cambio Comienzan a hablar Sobre Mikey Y el prota Le cuenta Sobre las terribles Cosas que harán El futuro Al mismo tiempo Draken le cuenta Que hace algunos meses Mikey se encargó De golpearlos a todos Con el objetivo De hacer que lo odiaran Pero lo que aquel entonces Ellos habían interpretado Como su amigo Volviéndose loco Probablemente Era el último intento De Mikey Para alejarlos Del camino Que estaba por recorrer En ese momento Una chica se tropieza Con el prota Y vierte Un poco de jugo De tomate Sobre su camiseta Es ahí cuando se da cuenta Que la visión Que tuvo antes No era realmente sangre Sino jugo Y que efectivamente Tiene la capacidad De ver el futuro Aunque no lo controla Días después El prota Es nombrado Miembro oficial De la Brahman Y en medio de la reunión Senju anuncia A toda su pandilla Que en tan solo Una semana El 14 de julio Estarían llevando a cabo El ataque definitivo Contra Kanto Y Tandai La pelea final Donde solo la mejor pandilla De todo Tokio Podría ganar Luego de la reunión Senju invita al prota Al parque de diversiones Y entre risas Y juegos Le comenta que Durante la pelea Que se aproxima Él y Draken Serán los encargados De luchar contra Kanto Mientras que ella Y Takeomi Se asegurarán De quitar a Tandai Del camino El prota le pregunta Si está dispuesta A ir tan lejos Solo para derrotar A Mikey A lo que Senju Solo le dice Que ella Quiere ser la líder Número 1 De todo Tokio Y hacer de las pandillas Lo que solían ser En los tiempos De Shinichiro Y su hermano Así que Antes de despedirse El prota promete Que derrotará a Mikey A como dé lugar Mientras ella Le promete que Pase lo que pase Lo protegerá Senju le pide Que sean amigos Y el prota Acepta Pero cuando Se dan las manos Este vuelve a tener La misma visión oscura De antes Donde se puede ver A Senju Desangrarse en el suelo Mientras que Con una sonrisa Le dice al prota Que después de todo Si pudo cumplir Su promesa Pero esta vez La visión Es mucho más clara Y el prota Se da cuenta Que la muerte de Senju Ocurrirá En un parque de diversiones Comienza a llover Y de repente Todo queda más claro Esa no es una visión De un futuro lejano Sino de algo Que estaba a punto De ocurrir Senju sería asesinada Ese mismo día En ese mismo lugar Mientras tanto Inui llega al taller De Draken Y le dicen Que tiene que ir Al parque de diversiones Ya que unos tipos De Tandai Están buscando A Takemichi Para matarlo De vuelta con el prota Al darse cuenta Que algo iba mal Comienza a pensar Cómo salir de la situación Sin embargo No le da tiempo Ya que En ese momento Es interceptado Por unos tipos De encapuchados Pertenecientes A Tandai Quienes Creyendo que De esa forma Podrían escalar De posición En la pandilla Decidieron Ir a matar Al prota Por su propia cuenta Uno de los tipos Sacó un arma Y justo cuando Estaba por disparar Aparece Senju Dispuesta a protegerlo Al darse cuenta Que eso desencadenaría La escena de su visión El prota Se arroja Hacia ella Para protegerla Ocasionando Que ambos Cayeran al suelo Pero que ninguno Recibiera el disparo Al ver que el prota No había muerto El tipo se pone nervioso E intenta disparar Una vez más Se escuchan Tres disparos Pero en eso Draken aparece Para detener a los encapuchados Y salvar al prota De una muerte segura La simple presencia De Draken Es suficiente Para espantar A los pandilleros Por lo que Al menos de momento Están a salvo El prota le agradece Por haberlos salvado Pero en eso Draken le dice Que esta No será una batalla Cualquiera Ya que las pandillas De Tokio Han escalado Un nivel En el que Colaboran Con diferentes Compañías Poderosas De la ciudad Quienes harán Hasta lo impensable Por mantener El control El poder Y seguridad Que les brindan Los pandilleros De ciertas zonas Takemichi le dice Que no tiene De qué preocuparse Ya que planea Tener mucho cuidado También le cuenta Sobre sus visiones Y le dice a Draken Que gracias a él El futuro Ha cambiado Pues se supone Que Senju Moriría esa noche Intentando protegerlo A lo que Draken Solo sonríe Y le dice Que se alegra mucho Senju Les dice Que es hora De irse a casa Pero Draken La ignora Y le pide a Takemichi Que le diga a Mikey Que deje de meterse En problemas El prota No entiende Lo que está pasando Pero en ese momento Draken Cae al suelo Revelándonos Que él Fue quien recibió Los tres disparos De antes En un intento De salvar A nuestro prota Senju Llama a una ambulancia Mientras Takemichi Llora sin saber Qué hacer Para salvar a su amigo Viendo su desesperación Draken le dice Que no puede culparse Por esto Ya que él Salvó su vida antes Y él está más que contento De poder devolverle el favor Draken le dice a Takemichi Que él quiere a Mikey Y que si hay algo De lo que se arrepiente Es de no haber podido ayudarlo Entre lágrimas Draken le pide a nuestro prota Que cuide de su amigo Y Takemichi Le promete Que hará hasta lo imposible Por salvarlo Moribundo Draken recuerda Los momentos dorados Que vivió junto a la Toman También ve a Enma Y con una sonrisa En el rostro Le dice que finalmente Podrán estar juntos La ambulancia llega Pero Es demasiado tarde Draken Había muerto Paralelo a esto Los subordinados De Tandai Informan a su líder De lo sucedido Al principio Este los golpea Por haber actuado solos Pero luego Con una sonrisa maniática En el rostro Les dice que hicieron bien Ese Es el inicio perfecto De la guerra Que está por venir De vuelta con el prota Este continúa impactado Por lo sucedido Ni él ni Senju Saben que hacer ahora Pero En eso Aparece Takeomi Acompañado con otros Miembros de la Brahman Ellos quieren atacar A Tandai Y vengarse por la muerte De Draken En ese mismo instante Pero Senju les dice Que nunca es bueno Precipitarse De esa manera El resto No está de acuerdo Sin embargo No tendrían tiempo Para pensar En qué es lo correcto Y qué no Porque en ese mismo instante Aparece el líder de Tandai Acompañado por el resto De sus hombres Listos para buscar pelea Pero no serían los únicos Ya que Al haberse enterrado De la noticia La Kanto Y Mikey Deciden hacer acto De presencia Este último Con una mirada endemoniada Que no podría significar Nada bueno Senju se da cuenta De lo que la presencia De las tres pandillas Significa La pelea La gran guerra Estaba a punto De comenzar Todos comienzan a atacarse Como locos Y Senju Intenta detenerlos Sin embargo Ninguno de sus subordinados La escuchan Y se unen A la batalla Mientras tanto Mikey decide Mantenerse al margen Y dejar la pelea En manos de Sansu Quien es Por mucho Uno de los más sádicos De su pandilla Los cuatro reyes celestiales Ahora pertenecientes A diferentes pandillas También se ponen en movimiento Takeomi Cegado por la ira Comienza a arrasar Con todo a su paso Su hermana Intenta detenerlo Para que entre en razón Pero Waka Uno de los veteranos Le dice que no se involucre Esta pelea No es como cualquiera De las que hayan tenido antes Uno de sus compañeros Acaba de perder la vida Y es hora De repartir justicia Waka le pide al prota Que mantenga A Senju bajo control Y sin más Se une a la pelea Justo a tiempo Para defender a Takeomi Y comenzar Junto a su compañero Benkei Una brutal pelea Contra Terano El líder de Tandai Mientras tanto Kakucho Que ahora pertenece a Tandai Ve a Mikey Y se enoja De que permanezca En una esquina Sin hacer nada A pesar de lo que ha pasado Con Draken Este comienza a arrasar Con diversos miembros De la Kanto Hasta que es atacado Por Sansu Quien Intenta golpearlo Con un fierro Este último le dice A Kakucho Que no importa Que tan fuerte sea Las armas siempre ganan Pero en ese momento Es atacado por Ran Uno de los hermanos De los 4 reyes celestiales Quien ahora Pertenece a la Tandai Y también utiliza Un bastón En sus peleas Waka y Benkei Le piden a Takeomi Que se haga a un lado Y que no se preocupe Porque ellos Se encargarán De acabar con Terano A como dé lugar Mientras transcurre la pelea Vemos un poco más Sobre el pasado de Terano Y descubrimos que Al crecer en uno de los barrios Más peligrosos de Brasil Desde muy joven Aprendió el poder De la violencia Para cumplir sus objetivos Su vida delictiva En Brasil Fue muy próspera Sin embargo Con el asesinato De su madre Fue enviado a Japón Para vivir con sus abuelos No pasó mucho tiempo Hasta que lo enviaron A la correccional Donde conoció A los 4 reyes celestiales Quienes le contaron Todo lo que había que saber Sobre las pandillas en Japón Y sembraron en él La semilla De su siguiente gran objetivo Crear una propia banda E iniciar Toda una nueva era delictiva En Tokio Terano es un monstruo Y nos queda más que claro Durante la pelea Donde A pesar de ser dos contra uno Consigue No solo hacerles frente Sino ir poco a poco Superándolos En fuerza Y resistencia Kaku ve la pelea Desde lejos Y En su interior Piensa que no hay manera De que Wake y Benkei Consigan derrotar A Terano Ya que A diferencia de ellos Y la mayoría de aquí Él no había escogido El camino de la violencia Él fue criado Por la violencia La brutalidad Y no conoce Un estilo de vida Diferente a ese La batalla continúa Y Terano Recibe un brutal ataque Por parte del dúo Que lo manda volando Varios metros Terano cae al suelo Pero luego de unos segundos Se levanta Se quita la chaqueta Y comienza a atacar Con todo lo que tiene Desatando una violencia Ingrata Que se apodera de su cuerpo Y con la que De forma brutal Comienza a darles a ambos La puta paliza Más fuerte De sus vidas Terano mira a Mikey Y sonríe Sabiendo que él También siente Esos impulsos Parecía que iba a comenzar Otra pelea Entre ambos monstruos Sin embargo En ese momento Aparece Senju Quien se planta Frente a Terano Y le dice que ella Será su oponente En los alrededores La pelea continúa Desarrollándose De forma Más o menos normal Pero también Vemos que Kakucho Se acerca a Mikey Y le dice que siempre Había querido enfrentarse a él De esa forma Comienzan dos grandes peleas Terano contra Senju Y Kakucho Contra Mikey Takeomi Intenta detener a su hermana Pero ella Le dice que se calle Y que la deje encargarse De la situación Ella nunca quiso Que las cosas Comenzaran de esta forma Pero es su responsabilidad Hacer que acaben Aquí y ahora Ella se lanza Hacia Terano Y al mero estilo De Mikey Le da una patada Que lo manda a volar Varios metros A pesar de su poder Takeomi le dice Que no es rival para él Sin embargo Senju sigue adelante Terano procede a atacar Pero justo cuando parecía Que estaba a punto De darle un golpe A Senju Ella lo esquiva Y le da una patada En la cara Que lo deja inconsciente Senju mira a su hermano Y una vez más Lo calla Diciendo La líder de Brahman Soy yo Demostrando que Hasta ahora No había demostrado Su verdadero poder Sin embargo Terano no tarda mucho En levantarse Y dice que nunca Se ve emocionado Tanto por una pelea Dejando en claro Que este enfrentamiento Apenas comienza Mientras tanto La pelea entre Kakucho Y Mikey Sigue avanzando Pero a pesar De los innumerables golpes Que Kakuk le propina Mikey no reacciona Es como si estuviera Luchando contra un fantasma Kakuk le pregunta Si es que acaso Lo está subestimando A lo que Mikey Solo le dice Que está vacío por dentro Aceptando la oscuridad Que se expandía Rápidamente por su cuerpo Y que estaba a punto De absorberlo Por completo Kakuk se da cuenta De esto Y se asusta Sin embargo Es demasiado tarde Por otro lado Senju y Terano Continúan peleando Este último confiesa En varias ocasiones Lo feliz que está De tener un enfrentamiento Digno Pero aunque por un buen rato La cosa se mantuvo Bastante pareja Este último No tarda en superar A Senju Mandándola a volar De un solo golpe Takemichi se interpone En su camino Para asegurarse De que no le hiciera daño En ese momento Terano se acerca a él Y colocando su mano En su hombro Le dice que no se meta Pero la mirada maníaca En los ojos de Terano No fue lo que propició Al prota Sino que En ese instante Tuvo una visión Donde se podía ver A Terano Muerto en el suelo Por los golpes Que recibiría El prota no entiende Quién pudo haber matado A un monstruo como ese Pero la respuesta A su pregunta Llega unos segundos después Cuando el cuerpo De Kakucho Completamente derrotado Es arrojado Hacia Terano Mikey entra en escena Con una mirada vacía Y el prota Se da cuenta De lo que estaba A punto de pasar Mikey mataría a Terano En la pelea Pero eso no es todo Sino que A su alrededor Podemos ver Que todos los miembros Restantes De las diferentes pandillas Habían sido Completamente derrotados Todos por una misma persona Senju le grita Que no se meta En su pelea Pero Mikey La mira de forma amenazante Diciendo ¿Acaso quieres ser la siguiente En morir? Con un tono tan oscuro Que hace que la chica Se retire de inmediato Pero el aura asesina De Mikey No hace más Que emocionar a Terano Quien rápidamente Se le tira encima Listo para comenzar a pelear Pero es recibido Por una increíble patada Que Aunque le impacte Directamente en el rostro No lo desanima Sino que le da más ánimos Para seguir y seguir Y seguir peleando Dos animales Listos para matarse Entre ellos Sabiendo cómo terminarán Las cosas El prota Hace lo que puede Para intervenir Pero Mikey Lo quita del camino Fácilmente Rompiéndole el brazo Y dejándolo en el suelo Gritando del dolor Mikey se acerca a Terano Y con la misma mirada maniática Le pregunta Cómo quiere morir Lo que por primera vez En mucho tiempo Hace que Terano Se asuste Genuinamente Por lo que iba a pasar Luego de esto Todo se pone en medio Y lo siguiente que vemos Es a Mikey Golpeando a Terano Incesantemente Mientras este Yacía en el suelo Aparentemente inconsciente Pero la verdad Es que ya había muerto Entre lágrimas El prota le pide Que se detenga Pero sabe que si se mete Él también terminará igual O peor Que Terano Ninguno de los presentes Podían creer lo que veían A lo que Kokonoi Se levanta rápidamente Y declara la victoria De Kantou Pidiéndole a todos Que se vayan a casa rápidamente Temeroso de lo que podría ser Mikey Si continuaban el enfrentamiento Takeomi le recrimina a Mikey Por haber ido tan lejos Pero este último No se lo piensa ni dos veces Antes de amenazarlo de muerte Y darle una patada Con la que le destroza la cara Takemichi se mete en el camino Y nuevamente Le pide que se detenga Pero Mikey se encontraba Tan cegado por la violencia Que comenzó a golpearlo Incesantemente Y con una voz muy seria Le pregunta ¿Cómo quieres morir? Todo se pone en negro Y lo siguiente que vemos Es al prota Internado en el hospital Luego de haber pasado Varios días en coma Es recibido por Kokonoi Quien le cuenta que sigue con vida Gracias a Senju Ya que ella intervino Y viendo que no estaba En condiciones para pelear Optó por inclinarse Ante Mikey Y prometer que Si le perdonaba la vida al prota Desmantelaría por completo A Brahman Así que Con la muerte de Terano Y la disolución de Brahman El resultado de la guerra Entre las tres grandes pandillas De Tokio Ha quedado más que claro Kantou Es la única Que sigue en pie Kokonoi se va Dejando al prota Con sus propios pensamientos Quien En ese momento Se da cuenta Que Mikey En serio Iba a matarlo Luego de un rato Chifuyu entra a la habitación Informándole que había ido Al funeral de Draken Ya todos se habían enterado De lo sucedido Y sencillamente No podían asimilar Que esto estuviera pasando Con lágrimas en los ojos Chifuyu le pregunta al prota ¿Por qué? Si todo estaba bien en el futuro Si Draken estaba feliz Y con vida ¿Por qué volvió? Takemichi no responde A lo que Chifuyu le grita Que todo es su culpa Por intentar arreglar las cosas Con Mikey A lo que el prota Muy serio Le dice que tiene razón La culpa es solo suya Por creer que puede salvar A todo el mundo Chifuyu se va Pero su visita Y todo lo que ha pasado Hace que el prota Decida de una vez por todas Que tiene que dejar De involucrar a sus amigos En esta batalla A partir de ahora Luchará solo Semanas después Todos sus amigos Lo visitan Mostrando apoyo Por la situación Sin embargo Nuestro prota Se mantiene ausente Y distraído Decidido a no mostrarse débil Ni seguir involucrándolos En sus luchas Finalmente Y a pesar de la falsa tranquilidad Que quería transmitir Hinata lo enfrenta Y le dice Que es hora De dejar de fingir Takemichi se derrumba Culpable por todo Lo que ha causado Y ansioso de saber Qué tiene que hacer Para solucionar las cosas Luego de un mes Desde lo ocurrido En el parque de diversiones Hina y Takemichi Salen a ver Los fuegos artificiales Allí Él le agradece Por todo el apoyo Que le ha brindado Y se da cuenta Que él no es Draken Ni tampoco es Mikey Él no puede pelear por su cuenta Pero lo que sí puede hacer Es solicitar ayuda A todos los que han apoyado Durante este tortuoso camino Él creará El mejor equipo jamás visto Y juntos Derrotarán A Mikey Varias semanas después Cuando ya está completamente recuperado El prota Pone en marcha su plan Comenzando por reclutar A Chifuyu Este último Lo insulta un poco Por su estupidez Pero como siempre Muestra todo su apoyo Juntos van a reclutar A más personas Y el primero en aceptar Es Hakai Quien ni siquiera se lo piensa Y les dice con toda seguridad Que él nunca dudaría En unirse A una pandilla liderada Por Takemichi Chifuyu le entrega Un uniforme Y aquí Nos enteramos Que esta pandilla Lleva como nombre Thousand Winters O Mil Inviernos Entre los tres Piensan a que otra persona Pueden reclutar Y con algo de dudas Van hasta el taller de Draken Que ahora es manejado Por Inui Chifuyu le dice a Takemichi Que ahora No es un buen momento Para hablar del tema con él Sin embargo El prota sigue adelante E Inui Acepta Este último recordando Una conversación que tuvo Con Kokonoi El día del incidente Donde su antiguo amigo Le dice que la era De las tres grandes pandillas Había terminado Y que ahora comenzaba La era de Mikey Pero que tenía la seguridad De que Takemichi Regresaría para derrotarlo Luego de eso Intenta reclutar A Mitsuya Quien se encontraba Increíblemente afectado Por la muerte de Draken Hasta el punto Que se había aislado Por completo del mundo Y lo único que hacía Era diseñar Para un concurso De diseñadores de modas Y se estaría celebrando Próximamente De cierta forma Ahogando sus penas En trabajo Para intentar olvidar Lo sucedido Pero también Porque en el pasado Él le había prometido A Draken Que seguiría adelante Con su carrera Y se convertiría En un diseñador de modas Muy reconocido Al escuchar esto El prota se da cuenta Que aunque la última Voluntad de Draken Era que detuvieran a Mikey Lo que él más había querido Para Mitsuya Era que siguiera su sueño Es por eso que decide No decirle nada A Mitsuya Sobre Thousand Winters Y por el contrario A la semana Simplemente asisten A su competencia Para apoyarlo De la forma En la que Draken Hubiera querido El evento avanza Y cuando llega El turno de Mitsuya Este presenta Dos trajes similares Pero muy opuestos Bajo el nombre De Los dragones gemelos Representativos De la relación Entre él Y Draken Así como sus deseos Para su amigo fallecido Takemichi y sus amigos Que saben el significado De los diseños Quedan muy conmovidos Mientras que Tanto el público Como los jurados Están impresionados Por la belleza De los diseños Al final Mitsuya es elegido Como ganador Y cuando va a recoger Su premio Sorprende a todos Vestido con el antiguo Uniforme De la Toman Primeramente Agradece por el honor Que representa Dicho premio Pero sabiendo que Takemichi y compañía Los estaban viendo Desde las gradas Anuncia que renunciaría Al mismo Para seguir con el camino Que consideraba Adecuado En ese momento Ir a apoyar a sus amigos En la lucha Que se avecina Confirmando su participación En Thousand Winters Aprovechando que Ahora Mitsuya Es parte del equipo Hakai y Takemichi Le piden que Rediseñe el logo Y los uniformes De la nueva pandilla Porque honestamente Los que hizo Shifuyu Daban un poco de pena Igualmente Mitsuya les informa Que habló con Hayashi y Haruki Así como con los gemelos Y que todos Habían aceptado Unírseles Sin ningún problema A pesar de esos Todavía necesitan Más miembros Y el prota Sabe perfectamente A quien reclutar Senju Quien se siente derrotada Por haberle fallado A Brahman De esa forma Sin embargo El prota Les dice Que todavía estará Tiempo Para cambiar Las cosas Y para acabar Con Kanto De una vez Por todas La primera reunión De The Thousand Winters Comienza Y el prota Nos sorprende Anunciando Que la pandilla No se llamará De esa forma Sino que volverán A adoptar El nombre Y el antiguo Uniforme De la toma Haciendo en honor A la pandilla Que lo cogió Años atrás Y al equipo Por el que Draken Había estado Luchando Todo este tiempo Luego de eso El prota Se disculpa Por involucrarlos En esto Pero les dice Que no es momento De esos cruzados Mikey ya no es La misma persona Que conocieron En el pasado Y ha llegado La hora De derrotarlo Y acabar Con su reinado Del terror Antes de que Sea demasiado tarde Lo siguiente Que vemos Es a Kokonoi Informándole a Mikey Que habían recibido Una declaración De guerra Por parte De la segunda Generación De la Toman Mikey se sorprende Y Koko le dice Que su líder Es Takemichi A lo que Mikey Entre sí Dice Después de todo Lo hizo También vemos que Siendo la más poderosa Pandilla de la ciudad La Kanto Ha crecido mucho Teniendo entre sus filas Algunos de los pandilleros Más fuertes Como Sansou Kakucho Los cuatro reyes celestiales Waka Benkei Y Hanma Kokonoi Anuncia que la batalla final Se llevará a cabo El 9 de septiembre En la vieja estación de tren Y Mikey Les da una mirada Que no sé si definir Como vacía O decidida El gran día llega Y el prota Le confiesa a Hina Que está muerto de miedo Sin embargo A pesar de lo mala Que es la situación Ella se muestra confiada Y le dice Que lo estará esperando De esa forma Ambas pandillas Se ponen en marcha Y notamos Un detalle brutal Y es que la Toman Ya no se llama Tokyo Manji Sino Tokyo Revengers Pero para efectos prácticos Le seguiré llamando Toman Todos llegan al sitio de encuentro Y lo primero que mencionan Es la brutal diferencia De números Entre ambas pandillas Siendo que Mikey Tiene su mando A más de 500 personas Mientras que la toman Solo a 50 Sin embargo Recordando todo Lo que han vivido hasta ahora El prota les dice A sus compañeros Que ya deberían estar Acostumbrados A iniciar con desventaja Pero les asegura Que a pesar de todo Ganarán De esa forma Y con el prota Dando la fuerte declaración De que acabarán Con la Kanto Comienza la batalla Takamichi se aproxima A enfrentarse a Mikey Sin embargo Es interceptado Por Kakucho Quien le da Un fuerte golpe en la cara Dejándolo Prácticamente inconsciente En ese momento El prota recuerda Todas las veces Que había sido derrotado En el pasado Y decide Que esta vez Será diferente Va a ganar A como dé lugar Y es así como Con una mirada decisiva En el rostro Le devuelve el golpe Mandándolo a volar Algunos metros Y demostrando que Él no es el mismo Debilucho del principio Tiene la experiencia La fuerza Y sobre todo La determinación De acabar con todos aquí Todos se sorprenden Incluido Mikey A quien el prota Voltea a ver Y sin una pizca De duda en su voz Le dice Que lo vencerá En el suelo Vemos que Kaku No ha terminado De procesar Lo que había pasado Y todos los de la toman Ven esto Como una señal De lo mucho Que han crecido Y una confirmación De que si Tienen oportunidad De ganar Motivados Comienzan a pelear Con todo lo que tienen Y vemos Unas escenas épicas De Senju Shifuyu Y el resto Acabando con una buena fracción De la Kanto En pocos minutos Mikey se acerca a Kaku Y le pregunta Si eso es todo lo que tiene A lo que este Sencillamente se levanta Y regresa a la batalla Decidido a acabar Con nuestro prota Takemichi se pone en posición Y comenzamos a ver claramente Cuáles serán Los grandes enfrentamientos De la noche Kaku vs el prota Shifuyu vs Kanji Atsuji vs Shion Inui vs Waka Senju vs su hermano Sanzu Y Mitsuya y Hakai Contra los hermanos Aitani Estos últimos Siendo los más cobardes De todos Ya que Luego de un buen intercambio De golpes Huyen y consiguen atraerlos Hacia una trampa Donde Mitsuya y Hakai Son rodeados por Al menos 20 secuaces más En un primer instante La diferencia de número Es extrema Y Hakai termina inconsciente Por un golpe bajo En la cabeza Sin embargo Conforme pasan los minutos Este se reintegra a la batalla Y entre los dos Comienzan a acabar Con todos a su alrededor Hakai le dice a su amigo Que aunque venzan a los lacayos El problema Siempre será enfrentarse A los hermanos Ya que poseen Un estilo de pelea Muy coordinado En el cual Cada uno Suprime las debilidades Del otro Es por eso Que deciden separarlos Hakai toma el brazo De uno de los hermanos Y se lo lleva A un lugar alejado Al mismo tiempo Que Mitsuya Comienza a atacar al otro Con el objetivo Que no les dé chance De reaccionar Y perseguirlos Es así como Lo que había comenzado En una pelea 2 a 2 Se divide Y ahora tenemos A Mitsuya vs Ran Y Hakai vs Rindo Pero esto no dura mucho Ya que Efectivamente Los hermanos No sabían Cómo pelear en solitario Y son fácilmente derrotados Mientras tanto Vemos a Shifuyu Enfrentarse a Kanji Este último le dice Que no tiene oportunidad Al enfrentarse A un oponente Tan grande Pero en ese momento Shifuyu lo derriba Diciéndole que los motivos Que tiene para ganar Son mucho más grandes Que él La moral de la toma Sube considerablemente Sin embargo Esto apenas comienza De allí pasamos A Atsuki Quien En contra de todas Las expectativas Consigue derrotar A Xion Por otro lado El enfrentamiento De Inui y Waka Continúa Y se pone más difícil Cuando Benkei Se une a la pelea Demostrando por qué Se los consideraba El dúo más mortal De todo Black Dragons En cuanto a Senju Este intenta hacer las pases Con Sansu Quien Por si no recuerdan Es su hermano Pero este nunca Ha querido tener relación Con ella O Takeomi En su obsesión Por convertirse En el más fuerte Eso hace que De cierta forma Senju Baje la guardia Y que Sansu Aprovecha para golpearla Brutalmente En la cabeza Con un fierro Dejándole inconsciente Y sellando su victoria En esa batalla De vuelta con Inui Kokonoi le pregunta Si en serio Planea enfrentarse A unas leyendas Como lo son Waka y Benkei Claramente asustado Por lo que podría pasarle A su ex amigo Demostrando que En el fondo Aún se preocupa por él Inui lo corta al instante Diciéndole que se calle Y luego de eso Se enfrenta A los ex miembros De la Black Dragons Preguntándoles Por qué traicionaron A Senju De esa forma Señalando lo decepcionado Que se sentiría Shinichiro De verlos apoyar Al bando equivocado Diciéndoles que Como miembros De la primera generación De Black Dragons Deberían apoyar A Takemichi Y la segunda generación De la Toman Pues este transmite El mismo espíritu Y energía Que los Black Dragons En sus años dorados Esto deja Waka y Benkei Sin palabras Mientras Kokonoi Comienza a cuestionarse Si debería ayudar A su amigo O mantenerse Por el camino egoísta Que había elegido La pelea continúa Y entre golpes Al ver lo herido Que estaba Inui Koko decide Ayudar a su amigo De una vez Por todas Declarando en voz alta Que renuncia Oficialmente A la Kanto Gang Y que se dejará De estupideces Para ir al sitio Donde realmente Pertenece Con Inui Su único Y verdadero amigo Mientras tanto Ocurren dos situaciones Inesperadas Primero Hanma finalmente Decirse la pelea Enfrentándose a los miembros Restantes De la Toman Al mismo tiempo Que Haruki Se acerca a Mikey Dispuesto a ser Quien acabe Con él De buenas a primeras Cualquiera pensaría Que ver cara a cara A uno de los miembros Más antiguos Y leales de la Toman Haría que Mikey Cambiara de parecer Sin embargo Entre golpes y patadas Comienza a arrasar Con Haruki Como si se tratara De un simple desconocido Mientras tanto Haruki solo le dice Lo importante Que han sido Él y la Toman Para su vida Confesándole que Para aquel punto Él estaba dispuesto Por hacer lo que fuera Para verlos a todos Felices Haruki termina su discurso Preguntándole a Mikey Si realmente está feliz Pero este Sin ningún rastro de emociones Y sentimientos En su cara Procede a darle El golpe final Dejándolo Completamente inconsciente En el suelo Al ver esto Hayashi Angry Y Smile Le plantan cara Y le dicen Que si está dispuesto A golpear a sus amigos Que baje En ese mismo instante Para enfrentarse A ellos Mikey no responde Pero el prota Ve la situación Desde la distancia Completamente asustado Sabiendo que el Mikey Actual No dudaría en matarlos Y que nadie Podría intervenir Ya que él Continuaba peleando Contra Kaku Y al resto de la pandilla Estaban siendo derrotados Incluidos Koko e Inui Que ya se encontraban En el suelo Así como Mitsuya Hakai Y Shifuyu Que habían perdido Contra Hanma Desesperado por la situación El prota se distrae Y recibe Un fuerte golpe Que lo deja tirado En el suelo Junto a las vías del tren En ese momento Al tocar el suelo Tiene una visión En la que todos Sus compañeros Eran arrollados Por uno de los trenes Que había sido puesto Movimiento por Sansu Como estrategia Para matarlos A todos Una estrategia Que por supuesto Había funcionado Ya que todo lo que El prota podía ver Era a sus amigos Fallecidos y destrozados Por todo el lugar Por supuesto Se da cuenta Que se trata De una visión Del futuro cercano Y que tiene que hacer Todo lo que fuera Para detenerlo No solo para proteger A sus amigos Sino a todos los presentes Ya que la magnitud Del accidente Que Sansu causaría Acabaría con la vida De casi todos Los que estaban En la estación Sin pensarlo dos veces Takemichi sale corriendo En dirección A la sala de control Y Kakucho Sin saber por qué Su oponente Estaba huyendo Tan desesperadamente Lo sigue Preguntándole Qué carajos Estaba pasando En medio del camino Kaku lo detiene Y le pide que le explique Por qué de repente Estaba actuando Como un completo maniático El prota le dice Que aunque se lo cuente No le creería Pero que definitivamente Tiene que dejarlo ir Para evitar que más personas Mueran en esta guerra Pasamos a una escena Donde se puede ver a Sansu Intentando poner en movimiento A uno de los trenes Pero justo cuando Estaba a punto de lograrlo Es detenido Por nuestro prota Y Kakucho Este último Sin creer todavía Que lo que el prota Le contó Se había vuelto realidad Dándonos a entender Que al final El prota le contó Que Sansu Planeaba matarlos A todos Takemichi Se enfrenta a Sansu Y le dice Que sabe lo que planea Al mismo tiempo Que Kakucho Se dirige al prota Y le dice Que hará una tregua provisional Para que juntos Puedan darle a Sansu La paliza Que se merece Pero antes de eso Kakucho intenta darle a Sansu El beneficio de la duda Y la oportunidad De explicarle Lo que estaba pasando A lo que este Es completamente honesto Con ellos Y les dice que Luego de que se decidiera El sitio de la pelea Se le ocurrió Llevar a cabo en secreto Este plan Con el objetivo De matarlos A todos Y asegurarse Que dejaran de meterse En su camino Kakucho le dice Que con lo que planeaba hacer No solo morirían Los miembros De la Tokyo Manji Sino que muchos De sus compañeros De la Kanto También se verían afectados A lo que este Le responde que Aparte de su vida Y la de Mikey No le importa Lo que pudiera pasar Con el resto Ese comentario Detona una fuerte pelea Que se intensifica Cuando de la nada Sansu saca una katana Con la que intenta Matar a Takemichi Sin pensarlo dos veces Kakucho se interpone En el camino Ganándose una fuerte herida En el brazo Así como la determinación De que tienen que acabar Con Sansu Aquí y ahora No solo por lo que Planeaba hacer con el tren Sino porque Después de todo Lo que había pasado Entre ellos Kakucho todavía siente Un gran aprecio Hacia el prota Y no puede permitir Que muera En condiciones como estas Sansu y Kaku Continúan con la batalla Pero en una de esas El peli blanco Le produce un gran corte En el pecho Con el que distrae a ambos Y vuelve a subir al tren Dispuesto a seguir adelante Con su plan Aún así La herida no parecía Ser demasiado grave Y con el tren en movimiento El prota y Kakucho Suben al vagón Y comienzan a forcejear Con Sansu Para tomar el control De los mandos Y detenerlo En una de esas Mientras intentaba averiguar Cual era el freno El Takemichi tiene una visión De Sansu Apuñalándolo por la espalda Lo que le permite esquivar El ataque A pesar de que fuera Físicamente imposible Que pudiera prever Lo que estaba por ocurrir Al darse cuenta de eso Sansu se sorprende Y le pregunta si acaso Él también Puede viajar en el tiempo La pregunta Toma por sorpresa A nuestro prota Sin embargo No hay tiempo para eso Y con ayuda de Kaku Consiguen empujar a Sansu Fuera del vagón Lo que le da la oportunidad De detener el tren A pocos metros De que éste llegara A la estación Donde todos Continuaban librando Sus respectivas batallas El prota se voltea Para agradecer a Kakucho Por ayudarlo Pero en eso Se da cuenta Que la herida Era más grave De lo que parecía Y que su amigo Que hasta ahora estaba bien Comienza a desangrarse Rápidamente Y muere Mientras tanto Todos en la estación Estaban sorprendidos Por lo que había ocurrido Pero Mikey Indiferente al hecho De que literalmente Todos habían estado A segundos de perder la vida Le grita a sus hombres Que aprovechan la distracción Para acabar con la toma Cuanto antes En cuanto al prota Éste se encontraba En estado de shock Mientras observaba El cuerpo inerte De Kakucho Desesperado Comienza a llorar Y se lamenta Por no haber tenido tiempo Para agradecerle Por toda su ayuda Sin embargo No habría tiempo Para eso Ya que En ese momento Es atacado nuevamente Por Sansu Quien intenta asesinarlo Usando su espada Lleno de ira El prota Lo ataca Pero ágilmente Sansu le da una patada Con la que lo desvía Varios metros Sansu levanta su espada Y lo amenaza Diciéndole que aún Tiene oportunidad De rendirse Ya que él nunca Será capaz de derrotar A Mikey Ni aguantar lo suficiente Para sobrevivir A este mundo cruel Y despiadado Sansu se prepara Para dar el golpe final Pero justo en ese instante Aparece Taiju Listo para darle La vuelta a la situación Montado en su moto Taiju conduce A alta velocidad A través de toda la zona Y de forma Ultra épica Salta de la moto Al momento exacto Para que ésta Continúe con su trayectoria E impacte directamente En el pecho De Sansu Dejándolo como mínimo Muy herido Taiju se presenta Ante todos Como miembro De la segunda generación De la toman Y gracias a un pequeño flashback Vemos que éste fue invitado Por Mitsuya A unirse a la pelea Ya que éste último Sabía que para ganar Necesitarían Un poco más de ayuda Bajo la excusa De que quería ver a Takemichi Patearle el culo a Mikey Taiju acepta Llegando en el momento Justo para cambiar El ritmo de la pelea Luego de eso Taiju se dirige al prota Y le dice que él Lo ayudará a abrirse camino A través del campo de batalla Para que pueda enfrentarse A Mikey Ya que la única persona Capaz de derrotar A un monstruo así Es él Es de esa forma que El que alguna vez Fue uno de los mayores enemigos Comienza a colaborar Con el prota Para avanzar a través De la estación Derrotando uno a uno A todos los miembros De la Kanto gang En medio del camino Son interceptados Por Waka y Benkei Quienes Confiados Les dicen que no permitirán Que lleguen a Mikey Sin embargo Taiju les planta cara A las dos leyendas Y les dice que no son más Que un par de ancianos Que deberían estar retirados Y que si quieren pelea Entonces él Les dará una pelea De las buenas La pelea entre los ex miembros De la Black Dragon Comienza Y de primera mano Parece que Waka y Benkei Tienen la delantera Al ver esto El prota piensa en intervenir Pero Taiju le dice Que no se meta Y sigue adelante Takemichi acepta Y comienza a avanzar Hacia Mikey Mientras Taiju Se queda para enfrentar A los veteranos Quienes En una de esas Se comienzan a preparar Para lanzar un combo De ataques Prácticamente mortales Al darse cuenta De lo que iban a hacer Senju les pide Que paren Ya que podrían Acabar matando A Taiju Sin embargo Este último Ni siquiera se inmuta Y cuando los veteranos Estaban a punto de atacar Los detiene Tomándolos A cada uno De la cabeza Y golpeándolos Contra el suelo Demostrando La increíble fuerza Que posee Por otro lado Takemichi Llega Hacia donde se encontraba Mikey Y ahora si Oficialmente Comienza la batalla Final Entre ambos O bueno Más o menos Con frialdad Mikey le pregunta Al prota Por qué regresó Haciendo referencia A por qué decidió Regresar en el tiempo A lo que el prota Le cuenta que Luego de intentar Suicidarse Su Yu del futuro Le pidió Que lo salvara Y ahora Pretende cumplir Esa promesa De repente Sansu interviene Y corta a Taiju En la espalda Dejándolo inconsciente En el suelo El peli blanco Le dice al prota Que hay un factor Que no está tomando En cuenta El destino Eso que no podemos Cambiar de nosotros mismos Y de nuestro futuro Y lo que determina Que sin importar qué Mikey está predeterminado A recorrer el camino De la oscuridad Y la muerte Antes de que el prota Pueda responder Aparece Hanma Decidido a derrotar Al prota Antes de que pueda Enfrentarse a Mikey Sin embargo Es detenido por Shifuyu Y el resto de compañeros De la toman Quienes A pesar de sus heridas Deciden unirse a la pelea Decididos a proteger A Takemichi A como dé lugar Pero en ese momento Mikey decide Comenzar a atacar Y con una sola patada Lo manda a volar Varios metros Shifuyu Intenta intervenir Pero también es golpeado Brutalmente Con esos dos Temporalmente fuera de juego Sansu y Hanma Se acercan a su líder Para felicitarlo Por su clara victoria Sin embargo Este les responde Atacándolos brutalmente Demostrando que la oscuridad Se había apoderado Completamente de él Y que A este paso No habría vuelta atrás Como una completa bestia Mikey comienza a masacrar A todos los presentes Sin importarles Si son enemigos O aliados Hasta el punto en que Luego de un rato Lo vemos alzarse Sobre los cuerpos inconscientes De todos los que había golpeado Completamente dominado Por su lado oscuro Y Lo peor de todo Con una mirada De indiferencia Y frialdad Sin precedentes Paralelo a esto Nos adentramos Poco a poco En el pasado de Mikey Y vemos que Desde muy joven Él siempre estuvo obsesionado Con el concepto idealizado De los superhéroes Y de la fuerza Pensando que La única forma de ser útil Y válido en la sociedad Es siendo fuerte Y que parte de esa fortaleza Radica en no mostrarse débil Bajo ninguna circunstancia Incluyendo No llorar A pesar de lo dolorosas Que puedan ser las cosas Este pensamiento Llevó a Mikey A ser violento Desde temprana edad Y a suprimir sus sentimientos Hasta el punto En que fue incapaz de llorar Frente a su familia Tras la muerte de su madre Y que solo se permitió llorar Y desahogarse Una vez estuvo solo Y con la seguridad De que nadie lo vería En ese momento De vulnerabilidad Eso creó en él Una fuerte coraza Pero sobre todo Un gran vacío Que ha ido creciendo Con cada una de sus pérdidas Shinichiro Enma Y ahora Draken Sin embargo Mikey admite Que dentro de él Siempre ha existido Una especie de oscuridad Una oscuridad Que amenazaba Con abrazarlo todo Y que hacía imposible Que pudiera confiar Realmente en sí mismo Aún así Él quiso aprovechar Dicha oscuridad A su beneficio Para convertirse En el pandillero Más fuerte De todo Tokio En parte Es por eso Que no le importaba Que Kisaki Usara su poder A su antojo Ya que sabía Que Kisaki Aceptaba Ese lado oscuro En su ser Y lo guiaría Para sacarle Todo el provecho Posible A dicha fuerza Pero es también Por eso Que la presencia De Takemichi Fue tan importante Porque Takemichi Fue la primera persona Que lo hizo cuestionarse Si estaba realmente bien Sacar dicha oscuridad Fue la primera persona Que demostró Que se puede llorar Y ser fuerte La primera persona Que lo hizo desear cambiar De vuelta al presente Nuestro prota Se levanta Listo para continuar Con la pelea Pero Mikey No se lo pone fácil Y lo golpea De una manera tan brutal Que solo un saco de boxeo Como Takemichi Podría soportar Cuando parecía Que las cosas Terminarían ahí Nuestro prota Tiene una visión De Mikey Dándole una fuerte patada Ocurrió tan rápido Que no le dio tiempo De procesar la información Pero segundo después Recibe dicho ataque Algo parecido Ocurre varias veces más Y poco a poco El prota Comienza a utilizar Dichas visiones Para predecir los ataques De Mikey Y esquivarlos Todos y cada uno De ellos Mikey se sorprende Y comienza a atacar Con mayor intensidad Y velocidad Sin embargo Takemichi Le sigue el ritmo Y poco a poco Crea la oportunidad La oportunidad De contraatacar Y de manera épica Le da un fuerte golpe En el rostro Con el que pone Inicio al contraataque Entre golpes Y patadas Takemichi Continúa diciendo A Mikey Que quiere salvarlo Y no se cuantas cosas más Sin embargo Este último Se mantiene firme En que lo correcto Era dejar las cosas Como estaban Ya que es imposible Luchar contra la oscura Impulsividad Que lo atormenta El prota la pregunta Por qué A lo que Mikey Nos dice Que hace pocos días Descubrió la verdad Sobre su propia familia Shinichiro Era un viajero En el tiempo Como ni ustedes Ni yo entendemos Un carajo De lo que está pasando Debemos retroceder Algunos años Para entender Quien fue Shinichiro Sano En realidad Y como este Fue el responsable De que Mikey Desarrollara los impulsos Oscuros Con los que ahora Tiene que lidiar Pero no solo Retrocedemos en el tiempo Sino hacia la línea temporal Original La primera línea Antes de que la vida De todos ellos Fue afectada Por los viajes En el tiempo De primera mano Vemos a Shinichiro Tener una vida Bastante normal Y acorde A lo que ya conocemos Fundó los Black Dragons Como un ejemplo Para Mikey Y eventualmente Terminó disolviendo La pandilla Para intentar Darle un futuro Mejor a sus hermanos Sin embargo Todo cambia Cuando un día Mikey tuvo un accidente Jugando en casa Estuvo en coma Por 5 años Y eventualmente Murió En el proceso El abuelo falleció Enma huyó de casa Y él quedó Completamente solo Solo con el remordimiento Y la culpa De no haber podido Salvar a su hermano Y también Solo con los pensamientos Oscuros Que se comenzaron A desarrollar en él Desde ese punto Debido a todos Los gastos médicos Que tuvo que pagar Todos esos años Shinichiro Tuvo que involucrarse Cada vez más En negocios turbios Hasta que Tras todo lo que pasó Decidió entrar de lleno Una vez más En el mundo De las pandillas Una noche Mientras bebía Con sus amigos En un bar Escuchó otro grupo De pandilleros Hablando de un vagabundo Muy extraño Que aseguraba Poseer la capacidad De viajar En el tiempo Al escuchar esto Shinichiro Vio una gota De esperanza Esa noche Mientras regresaba A casa Golpeó hasta la inconsciencia A todos los pandilleros Para que le revelaran La ubicación Del vagabundo De aquel sujeto Capaz de viajar En el tiempo Y arreglar las cosas Cuando lo encontró El vagabundo Un poco loco La verdad Le contó Que obtuvo el poder Robándoselo A alguien más Shinichiro Le pregunta Cómo A lo que este Responde que Si en serio Quiere viajar En el tiempo Tendrá que ser capaz De hacer Lo impensable Esa noche Shinichiro Mató brutalmente Al vagabundo Mientras este Le gritaba Que lo maldecía Pero cuando intentó Viajar en el tiempo Nada pasó Y al ver lo que había hecho Decidió saltar De un puente Y quitarse la vida Sin embargo Mientras caía Algo en él Hizo click Y de repente Se encontraba en el pasado Con la posibilidad De cambiar las cosas En sus manos Shinichiro logró Salvar a Mikey Y crear Una nueva línea temporal Sin embargo Esa violencia desenfrenada Que lo había acompañado Durante los años oscuros Amenazaba con regresar Pero no con él Sino con Mikey Quien poco a poco Fue mostrando la violencia Que ya conocemos Una tarde Shinichiro Toma la mano Del pequeño Sansu Y de repente Regresó al presente Pero esta vez Un presente Donde Mikey Sigue con vida Y todo parece ser Como debería Sansu se acerca a Shinichiro Sin saber lo que había pasado A lo que este Le confiesa a todos Sobre los viajes en el tiempo Y juntos Deciden mantener el tema En secreto Todos sabemos Lo que pasa después ¿No? Eventualmente Shinichiro muere Pero antes Shinichiro conoce A Takemichi Y al ver su fuerte voluntad Y sentido del deber Lo tomó de ambas manos Transfiriéndole su poder Shinichiro se ríe Dentro de sí Para obtener el poder De viajar en el tiempo No era necesario Matar al antiguo portador Sino simplemente pedirlo Algo que En aquel entonces A él ni siquiera Se le había ocurrido Y demuestra Lo bajo Que había caído De vuelta al presente Mikey le aclara a nuestro prota Que con el asesinato Del vagabundo Shinichiro creó Una especie de maldición Que fue afectando A todos en su entorno Especialmente a Mikey Un karma incontrolable Que todos tendrán que pagar Por lo sucedido Y que se manifiesta Como esta violencia Desenfrenada Que no pueden controlar Mikey Con miedo en los ojos Le dice que nunca Quiso involucrarlos En todo esto Pero que ahora Teme que quizás Nunca pueda volver a controlar Los oscuros impulsos Que lo atormentan Pero Takemichi En lugar de asustarse Reta a su amigo A un último enfrentamiento Pidiéndole que libere Toda la oscuridad Que tiene en su interior Ya que si hay alguien Capaz de detenerlo Será él De esa forma Y con la confianza De que nuestro prota Cambiará el rumbo De las cosas Mikey libera Todos sus instintos oscuros Listo para pelear La batalla comienza Y Sansu Conociendo de primera mano Todo lo de los viajes En el tiempo Y la oscuridad De Shinichiro Le advierte al prota Que no hay forma De luchar contra ella Y que a este paso Solo conseguirá Que lo maten Sin embargo Takemichi sigue adelante Pero de repente Mikey toma la katana De Sansu Y se la clava A nuestro prota En el pecho Todos quedan atónitos Ante la situación Pero en eso El prota Sencillamente Se balanza a Mikey Y lo abraza Diciéndole que es su amigo Y que jamás Se dará por vencido con él En ese momento Mikey recobra la conciencia Y comienza a llorar Por lo que había hecho Pero ya era demasiado tarde Porque Takemichi Muere Con lágrimas en los ojos Mikey hace un último intento Por arreglar las cosas Toma la mano de Takemichi Y juntos Viajan en el tiempo Una vez más Nuestro prota Despierta Y se da cuenta Que habían viajado Hacia el año 1998 Donde ambos Seguían siendo Tan solo niños Sin creer lo que había pasado Se reúne con Mikey Y sorprendentemente Este también lo recordaba A todo Los amigos sonríen Sabiendo que ahora Si tendrían la oportunidad De cambiarlo todo Un mundo Sin viajes en el tiempo Sin tanta violencia Y sobre todo Junto a todas las personas Que perdieron En el camino Vemos que Mikey y Takemichi Vuelven a fundar la Toman Y entre sus filas Incluyen a muchos De los personajes Que antes fueron enemigos Como Kisaki Izana Terano Los cuatro reyes celestiales Y el mismo Sansu Sin embargo Luego de años de aventura Deciden volver a disolverla Pensando en que de esa forma Todos podrían seguir sus sueños Y tomar el camino Que en serio desean En la vida El tiempo pasa Y eventualmente Llegamos al 2017 Donde Hina y Takemichi Finalmente son capaces De casarse Como siempre quisieron Esta historia termina Con los frutos De todos Y cada uno De los sacrificios Que nuestro prota Hizo para llegar aquí Obteniendo lo que Siempre quiso Que todos pudieran ser Realmente felices